¡Buenos días, país! ¡Buenos días, Argentina! ¡Buenos días al mundo! Para ustedes, honestamente... ¿Qué pasa? Están peleando Fondrowich y Silvina. ¿En serio? Ya, no, hasta que no se... Sí, no se saquen las ganas. A ver si tienen un hijo. Basta, vos. No, Silvina ya no. El único estúpido que puede un hijo sin cuidarse... ...la campaña. Chicos, hay más enfermedades venéreas que coronavirus. Pero sí, hay más arampión que coronavirus. Dejen de dar pánico con el coronavirus. Metí en los huevos el plato con el coronavirus. Todo el día hablando del muchacho este que está en los arcos con el coronavirus. Muere más gente de hambre, muere más gente de sífilis, de blenorragia, de enfermedades venéreas, de gonorrea. Ahí volvió la gonorrea, la blenorragia y el sífilis en la Argentina. Tuberculosis, chicos muertos de hambre. Y estamos atrás de un tipo que pide sushi. No sean hijos de puta. Déjense de hinchar la pelota y sembrar el pánico a la gente. Que viene la pandemia. Que explota el país. Mirá, lo único que tiene positivo esto es que el protocolo de Argentina funcionó fenómeno. Porque lo detectaron y lo aislaron. Después de ahí para adelante, todo el día rompiendo los huevos. ¿Cuántos casos de coronavirus hay en la China? ¿Qué carajo? Hagan periodismo, vagos de mierda. Hagan periodismo. Se pasaron un mes y medio hablando de los rugby. Se terminó los rugby, arranca con el coronavirus. Yo no te digo que no nombren dos minutos el coronavirus. Pero todo el día, la cámara, todo con el coronavirus. Mientras siguen muriendo 15 mujeres por semana, 20 mujeres por semana, corremos atrás del coronavirus. Mujeres desaparecidas. Ayer en la casa de la Torrante, que tiene presión domiciliana en Uruguay. Un muerto dentro de la laguna. Parece un cementerio este país. Todos los días se parecen huesos, cadáveres. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué es? No es la tierra prometida esta. Esto debe ser... ¿Habrá estado el Shangri-La en otra época y estamos pagando tanto desquicio? ¿Cómo es posible que estemos hablando todo el día del coronavirus y no nos demos cuenta que el femicidio es el virus más grande que hay en la Argentina? Los femicidas, que no los mata ningún antibiótico, ninguna justicia, ninguna ley y ningún macho con huevo que los vaya a ahucar del cogote. Yo pregunto, ¿no sería mejor empezar a combatir la pedofilia, el femicidio, la falopa? En cambio, está corriendo, está de un pequeño virus que tiene a un tipo internado que pide suyo y como una gracia que también es un desubicado porque en un mundo que tiene miedo, andar pidiendo suyo y hacerse gracioso lo trajiste vos, hermano. Callate la boca y no te grabé. Pero más allá de eso, terminémosla con el coronavirus. El coronavirus ya está detectado. Los que no están detectados son los asesinos de mujeres. No están detectados, todavía no hay una ley del aborto cojuda. No hay nada y estamos corriendo atrás. ¿Qué estamos tapando con los rugby, con el coronavirus? ¿Qué estamos tapando? O no sabemos hacer periodismo y agarramos un tema de la mañana a la noche y seguimos invitándole. Qué fácil es poner un móvil en el aeropuerto, poner un móvil en la parada de ómnibus. Si usted tiene coronavirus, chicos, eso no es periodismo. Dejémonos de joder. La noticia es la noticia como se produce la noticia. ¿Qué hacen? Prevención de la noticia ahora. Van por la duda. Déjense de joder y hagan periodismo. ¿A dónde estudiaron el periodismo ustedes? ¿Dónde estudiaron la noticia ustedes? ¿Qué haces Blanco? Muy bien, Bobby, muy bien. ¿Cómo te va? Es que me da mucha risa porque es así, la pobre, la gente tiene que saber. Pero me paro en la esquina de... Hay dengue, hay chico cuña. Me paro en la esquina del obelico y por ahí hay un choque acá. Claro, ojo, 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 ojo. No, hola, Bobby. ¿Qué haces? No, y además nos olvidamos de los casos de dengue. Que dengue hay molestón. 180 casos de dengue autóctono en Argentina. Bueno, claro, claro, bien, bien. Mirá, llegó la comida temprano. ¿Cómo les gusta? Por las dudas. Por las dudas. Mirá, ¿cómo andás, Dudés? Hola, amor. El parrili de Bobby. ¿Cómo andás? El parrili de Bobby. Hola, Silvina. ¿Te chocaron de atrás, Silvina? Che, gracias por la campaña de prevención. Hay que usar preservativo, muchachos. Los pibes no usan preservativo. Las pibas quedan embarazadas, después se ponen el pañuelo verde y van a Plaza de Mayo. Hay que prevenir antes que... La tele, los medios, estamos para hacer una campaña, estamos para cuidar a la gente. No para después que pasa ir a ver por qué mataron al pibio. O sea, en cambio va a ser una campaña. Mirá que salía con vos. En cambio va a ser una campaña de protección. De los boliches bailables, no puede haber falopa, no puede haber alcohol, intoxicación con alcohol. Después vamos a ver quién mató a Fernando. Realmente las cosas en un país decente no tienen que suceder. ¿Entendés? Ayer, el otro día. ¿Cuándo fue? El domingo. Venían por General Paz y venían los boludos picando a toda velocidad domingo a la noche. Sí, sí. Entonces después se acuerdan las noticias. Poneme una cámara que se mataron cuatro. No. Poneme dos patrulleros para que cuatro no se maten. Exacto. Y además volvemos a los pibes. Hay que usar forro. Hay que cuidarse. Volvió la blenorrea, la blenorragia, la gonorrhea, la poronguía. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. No hay métodos antisépticos ni métodos anticonceptivos. Vamos a lo más fácil. Culián, tranquilo, después abortamos. Claro. No. Cuídate, partida anticonceptiva. Y si una mujer no tiene recursos y no quiere tener más hijos, que el Estado le pague ligarle la trompa. Y se acabó. Y déjense de joder de andar preguntándole a la iglesia qué hacemos. Usamos forro, no usamos forro. Abortamos. ¿Qué mierda tiene que ver una cría de pedófilo que todavía no dio explicaciones a la sociedad? Empecemos a gobernar con cojones. Empecemos a hacernos cargo como adultos los argentinos y hablemos con nuestros hijos. Cosa que hace cinco años la dije y me condenaron a muerte las feminazis. Cuidemos a nuestras hijas. Cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos la salida de los boliches. ¿A dónde van a bailar? ¿Cuál es ese boliche? ¿Quién lo habilitó? ¿Tiene puerta de emergencia? ¿A quiénes son los patrovicas? O sea, preguntemos padres, preguntemos porque es mejor preguntar que velar. Entonces realmente hay que empezar a hacer periodismo con huevo y hay que empezar a hacer gobierno con huevo y hay que hacer paternidad responsable. Paternidad responsable no es planear un hijo. Paternidad responsable es saber que el hijo va a vivir cuando vos te mueras. Y hay que ayudarlo a vivir hasta que vos lo dejes. Porque el último que lo dejas sos vos. Entonces hasta que vos lo dejes, dale todas las herramientas para que se defienda socialmente. Y que se defiende al hijo socialmente no es pagarle el viaje a Europa. No es pagarle para que vaya a bailar a tequila. No es comprarle el autito a los 18. Es ponerle límites y enseñarle a defenderse. Cuidar a un hijo no es pagarle la facultad cara. No es pagarle los caprichitos. No es pagarle punta del este. No es comprarle ropa cara y andar cambiándole todos los días la pilcha. Es decirle, andá y gánatelo. Aprende a vivir. Aprende a volar. Y cuídate. Si estás con tu novio revolcándose o con tu novia todo el día en la cama, no me vengas con un pibe que después voy a tener que cuidar yo. Eso es paternidad responsable. Háganse cargo a los padres. No paren hijos y se los manden al Estado que se los cuidemos. No tengan hijos y los manden a colegio de 80 lucas por mes. Porque las 80 lucas por mes que pagás de colegio, no le enseña a cuidar. Mejor dicho, no le enseña nada. Lo único que quiere es que le paguen las 80 lucas por mes. Mirá, he visto colegios que dan vergüenza. No, acá tenemos educación abierta, jardinería, teatro en inglés, paracaidismo. Y los pibes son unos pelotudos que salen y no saben la tabla del dos. Y pagan 100 lucas los padres, pero no van por los hijos, van por los padres. Vinieron los Gutiérrez, están los Jiménez, nos invitaron a comer. Vamos a la isla del colegio todos los papis. Vamos al club del colegio todos los papis, nos encontramos todos los papis. Entonces si quieren encontrarse los papis pelotudos, vayan a un club, pero a sus hijos denles una educación responsable que sepan defenderse en la vida el día de mañana. Porque acá con el inglés solo no te defendés. Porque cuando vas a buscar laburo, y los laburos que le dan hoy a los pibes son en una carbonería, en un supermercado de cajera, no te piden inglés. Te piden que sepas sumar y restar, cosa que no le enseñan los colegios caros. Así que dejémonos de hacerlos ricos, que este es un país pobre, somos unos miserables, somos unos forros, y como padres unos pelotudos irresponsables. Y olvídate del Estado, que el Estado no existe. El único que se enriquece y le va bien con el Estado es el político que gobierna. Así que dejemos de joder con eso. Y terminémosla con la mierda esta del coronavirus, con un solo tipo internado, están todo el día las pantallas del coronavirus, mientras la madre de Fernando sigue pidiendo justicia. Muy bien, gracias Paxi, a mí me van a ver cuando yo me vaya, porque ya me... Te van a cantar esta. Me van a cantar esta. Vos sos la voz de los argentinos, que no podemos hablar. Ahí está. Blanco y negro. Radio en blanco y negro. Gracias. Vamos a ser la voz de los argentinos. Y Pedro Cuartucci. Y Pedro Cuartucci. Uy, Pedro Cuartucci. Decían que era el novio de Vita. Sí, ¿no? Sí, en un momento. No. Que tuvo una aferra. Más que una hija, dicen que tuvo. Deportista olímpico fue Pedro Cuartucci. Sí, tenía una toronca que... Ah, bueno, eso. Sí, es importante. ¿Un boxeo? No, no, que... ¿Toroncó? No, bueno, tanto. Tenía tres guantos. Mirá, era un Pedro Cuartucci. Pegaba y te cacheteaba y te pon... Y te daba, te sopapeaba con la mandonga. La mandonga. Es verdad. Gracias por la ensalada de fruta. ¿Quién ha mandado la ensalada de fruta? Don Luis. ¿Nadie? Pásame ahí, mirá. Sí, ahí va, Biguizo. ¿Quién? Ahí está el cartelito. Le das un minutito, pasame el cartelito. Ahí está. Ahí está. Igual ahora Silvina me lo trae. Estoy desayunando. Ay, qué rico comida saludable, don Luis. Don Luis. Frugal. Gracias. Frugal. ¿A dónde llaman después? Ahora me manda el teléfono. Ahora me manda el teléfono y lo decimos al aire. Yo quiero una ensaladita de fruta, ¿eh? Sí. Sí, a ver, dame la frutillita, a ver. No, no sean así. ¿Qué es lo que tomo? Speed. No, tiene una energía, vitamina. Hay que tener energía, obvio. Soy un profesional. Claro. Escuchame. A ver, dame por ahí. Con el control antidoping. No tengo nada, ché. Si querés, yo estoy más sano que... Porque la sanidad viene de la cabeza. No viene de la cabeza. Ya no tengo todas las arterias. Estoy gordo. Bueno, hay que bajar. Eso se va a hacer bien. Ahí está, Lano. Sí. Qué cagazo. Qué bueno que tu mujer esté hablando en televisión. Sí, sí, la verdad que muy bien. Ha llegado. ¿Qué tenemos, Belén? Dame los teléfonos. 11-5500-710 para mandarnos un WhatsApp. Acordate, estamos en un ratito en YouTube. Por ahora no, pero un ratito vamos a estar en YouTube en Babi Oficial. No, volvieron los mapes. Bueno, tenemos esto. Vos. Bueno, lo habías mencionado en tu editorial, la coordinación de la activación del protocolo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Ayer se reunieron el ministro de Salud de la Nación, Gine González García, y Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es un ejemplo de convivencia que dos ministros que piensan distintos. Fernán Quirós, de gobierno porteño, con Horacio Rodríguez Larreta. Así debe ser, ¿no? Claro, creo que habla muy bien de ellos. Es que ve con una situación de estas. No, es una cuestión de ideología. No es una cuestión de ideología. Tal cual. Estuvieron reunidos inmediatamente cuando se confirmó y dio positivo el primer caso de coronavirus en Argentina. Le comunicaron la noticia a Alberto Fernández, quien dijo que es un caso aislado, pero igualmente hay que estar atentos. Bueno, creemos, Blanco. Bueno, Babi, muy bien. Vamos a contarte. Lo hemos anticipado hace algunos días, pero se hizo oficial que entre el abanico con muchas producciones argentinas que tiene Netflix, anunciaron que tanto para el 2020 como en el 2021 van a vender y a instalar para todo el mundo las series argentinas. Mirá qué bueno esto. Es tu oportunidad. Babi, es el momento. Hay que dar el salto. Con él, ahí entra el contrafuego. Deja plata. Obvio. Te ven en todos lados. Además de Puerta 7, que lo hemos anunciado, se sabe que se va a estrenar La Corazonada con Diego Peretti, se va a poder ver el documental de Vilas y Fangio, esto lo anunciaron. Y además, en el catálogo se suma también la historia que va a relatar Sebastián Wangranch, que es una comedia que va a estrenar Netflix de Argentina. Bueno, esta es una buena noticia para las producciones. Están todos realmente muy conformes con esto. Imaginate que es una oportunidad genial para que puedan ver los trabajos de los argentinos en todo el mundo. Y hablaban de una serie muy fuerte, que es Stranger Things. Bueno, les tenemos que comentar que hubo una movida en las redes. ¿Cuál es? ¿Qué laburás? Fue un trial. Es norteamericana y es una de las que está el líder. ¿De qué se trata? De cosas extrañas que van sucediendo en el mundo. Ciencia ficción. Sí, ciencia ficción. Hoy, mientras me bañaba, se me ocurrió una miniserie. A ver. Porque yo tengo mucha inventiva. Lo que me falta es capital. Pero cuando tuve la gran posibilidad que nos dio Daniel de hacer contrafuegos, me asocié con Lito, Barzalobre, que hacían Felidomingo. Imaginate. Faltan inversores, digamos. No. La idea es una empresa que te lleva, por lo que hablamos ayer fue, una empresa que te lleva a vivir un día con una persona que se murió. Está buenísimo. Te acuestan en un caño y te dicen, bueno, vos pagás tanta guita, ¿qué harías con esa persona en ese día? Todo lo que se te ocurrió. Muy bueno. Ahí hay un montón de historias para contar. Ya me la cagaron. ¿La di qué? No, si lo hizo Dime. Hola, lo hizo Pixar. Hay que registrarlo primero. Hay que registrarlo primero. Lo estrena mañana. Es así. No es como la... No me tires a la mierda. Lo primero que tenés que hacer es registrarla. Tenés que registrarla. Bueno, bueno, no me cagé. Pero a ver, lo hablamos hacia el aire. Lo hablamos hacia el aire. Ya la registraron. Mientras lo hablamos. Y no firmaste ya. No, porque está... Hay una vuelta. Tiene que haber una vuelta. Me llaman el Spielberg argentino. ¿Te llamó Spielberg? Sí. Ah, no, dice no Andri Moschietti, que es el que hace IT, que es argentino. ¿Quién es? Andri Moschietti, sí. Y claro, que tiene que sea, está siempre asociado con Kuchewasky también. Sí, sí, sí. Ah, qué buen tipo Axel, cómo lo quiero Axel. Claro, que lo queremos mucho. Ahí tenemos que darle esta miniserie porque es todo de ciencia ficción como hacen ellos. Claro, es verdad. Es buenísimo. Imagínate, es un tipo, entra a la radio el tipo. Sí. Y se encuentra con todo igual. Por este pasillo. Sí. La gloria. Y dice, veo gente muerta. Veo gente muerta. El mismo papel higiénico en el mismo lugar. Bueno, lo que queda, el papel higiénico. Entonces yo me muero. Alguien que sale del van y dice, no hay jabón. Está bueno porque tu idea, la de Disney lo lleva, para que los chicos lo comprendan. Pero también, Pixar, exacto. A ver, vamos a hacer que nunca semos. No, ay, qué rico ananá. Que la gente llame. Baby, ya sé. ¿Ya te manchaste la panza, Baby? A ver, fíjate en la cámara, fíjate en la cámara. Son los pectorales, que es distinto. Sí, 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 sí. Escúchame, la idea es esta, pregunto. ¿Qué es eso? En el Parlamento... Bueno, ya es una joda todo. En Rusia. Son los únicos que pueden hacer. Estaban haciendo pocos de fífes. Son los únicos que pueden divertir. ¿Y de qué se van a jugar? Mirá, y si no tienen problema. Mirá, mirá, mirá. Pero es una joda. ¿Por qué no lo hacen acá en la Argentina? Que están al pedo, echando culo ahí sentado, tomando café. Fue falso y hablando boludeces, ¿por qué no van a hacer gimnasia? Por lo menos. Impresionante. Mirá, ese parece Adolf. Ahora van a hacer acá. Sí, mirá, en la cintura. Van a hacer acá en la Argentina. Vamos a empezar a hacer eso. Ah, qué bien. Una cosa más. A ver, ¿podemos hacerlo? Sí, a ver. Vamos, chicos. Un, dos. Poneme música. Un, dos. Un, dos. Primero el cuerpo aflojo. Eso, aflojen, aflojen nosotros. Aflojen, aflojen nosotros. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Los cachetes de la cola. Sí. Vamos, vamos. Porque viste que hay que aflojar los cachetes de la cola. Fijate, tocate acá. Yo después de ensalada aflojó la cola. Cuidado con aflojar mucho. Porque... Larguen, larguen, larguen. Exactamente. Vamos. Chicos, chicos. Hay que exteriorizar. Concentrados. Vamos. No se guarden nada. Ahora, ahora. Manos en la cintura. A ver. ¿Eso es tuyo? Cadera, 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 cadera. Ah, un círculo con la cadera. Un círculo con la cadera. Adelante. 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 Babi, aflojate. Estás muy duro. Estoy duro. Estás muy duro. Ah. Ahí va, Babi. Eso. Aflojate. Arriba los brazos. Ahí va la nana. Uy, tráganos de su brazo. Ahora los pechos. Los pechos. Vamos. Ahí va. Eso. Pecho, 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 pecho. Tapate, tapate. Arriba. Vos no te distraigues. No te distraigas. Chicos, algo muy importante. Cuidado la pata, por favor. Que nos sostiene todos los días nuestros pies. No se olviden de los pies. Muevan deditos, muevan deditos, muevan deditos. Eso. Relaje, relaje, relaje. Los pies, los pies, los pies. Ay, qué bien que me hace mal. ¿Viste? Están todos moviendo el vientre. Ahora todos. ¿Qué problema? Eso. Venga, que no se va a estar de odio. Tenemos todavía un minuto. Respiren. De a uno a uno. Saquen el aire. Saquen el aire. Ahora me llaman. Uy, alguien sacó el aire mucho. Ahora me llama Wancey. Estaba por entrar a un gimnasio y levantó la pata. Le levantó en su culo, ¿viste? Bueno. ¿Se sienten mejor? Para terminar, sobre esta serie que es tan esperada. Y demás, le quiero decir que simplemente mostraron un adelanto. Que no es que la van a estrenar. El trailer. Claro, mostraron un pequeño trailer, porque tampoco está entero. Pero la buena noticia es que comenzaron a grabar la parte 4. Eso es lo que quería decirte. Y con el estreno de mañana, unidos, creo que va a dejar un mensaje bueno. Y la pregunta de Bobby, ¿no? Las de Disney siempre son. ¿Qué harías? ¿Qué hablás? ¿A dónde vas? Son de los mismos que hicieron en Toy Story, si no tengo mal el dato. Correcto. Yo creo que no podés decir nada. De todo lo que pensás, si estuviese con él o con ella, no se te ocurriría decir nada. Es que, ¿de qué sirve hablar? Yo abrazaría fuerte, fuerte, fuerte. Exacto, claro. Y bueno, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Sí, porque ¿qué le vas a reprochar? ¿Que lo extrañás? No, no, no. Que tu vida no fue la misma, ya se sabe. A mí me gustaría pasar el primer, así, con Lito Pinto. ¿En serio? Está vivo, Bobby. ¿Ah, sí? Está listo, sí. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos, antes del informativo, le vamos a mandar un saludo. Mandale un saludo. Ganó el Pampa Viallo ayer en su educa. Bien, vamos, Pampa, carajo. ¡Vamos, Cang! 1 a 0, 1 a 0 a Instituto en San Martín. Salió de los puestos de descenso, jugándosela con muchos pibes. Chacarita era una situación muy complicada. Aguantó el primer tiempo, marcando la diferencia. Después lo pudo ampliar. Lo cierto es que la premisa es permanecer a Chacarita en la primera nacional. Ganó ayer 1 a 0 el Pampa. Juega en Tucumán frente al puntero San Martín en la próxima fecha. Nos mandó el alimento, panadería Don Luis, Villa Ballester, Chilaber. Y en El Calafate, la vida es rica, disfrutala con Don Luis. Lo buscás en Instagram, en arroba panadería Don Luis. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tendrías que hacer una campaña por el tema de las motos y las monopatines que salieron ahora. Ahí sobre la avenida Córdoba. Te pasan por cualquier lado, te insultan. Se creen que son los dueños de la calle. Andan por arriba la vereda, ningún policía le dice nada. Te hacen toda una cuerda de contramano. Fijate, David, si podés hablar un poco del tema. ¿Qué editorial estás haciendo? Recién empezó a ti, ya me tenté para llamar. Porque sí, porque es así tal cual, no sé, pero por favor, el tipo este que se trajo el coronavirus de afuera, vino en primera. Está internado, se saca foto, pide lo que dijiste, Yushi, ¿no? Dijiste eso. Todo cosa de ricos, ¿no? Y después del resto de la gente que se muere, ayer se murió otra nena, Yushi, de 5 años, en Salta. Papi, la rompes. Te escucho todos los días, soy viajante. Por otro lado, lo del colegio, totalmente de acuerdo con vos. Es exactamente así como lo describiste, así es el tema del colegio. Bueno, díganlo al aire, si la señora tiene razón, discutamoslo al aire. Ayer yo veía las imágenes del paciente. No, va al bailando. No, pero filmándose en la habitación. No, pero termina yendo al bailando. ¡Baila el coronavirus! ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? Que por ese tipo de actitudes la gente sospecha y no se come nada. Claro, obvio. Ahí empieza el tema. Obvio. Porque si vos estás internado, ¿cómo te vas a filmar? Ahora, en todo el mundo, el coronavirus ve los chinos muertos, la calle, la gente. Acá, típico argentino. El coronavirus pasa que lo pasean por el Juan B. Justo, viste, lo llevan a pasear en el coronavirus móvil. Sí. Somos payasos para hacer todo, todo, hasta para culear somos payasos. No se puede, pues. Una vergüenza. 3.100 muertos. No fue oportuno, que se grave. No fue oportuno. No es una joda. No, claro que no. Típico, es una pandemia la duriana. Llegó este tipo, bueno, cúrenlo y a la mierda. Pero terminemos la... Vamos para hacer un chiste. ¿Qué tenemos? Bueno, a ver, va a haber repercusiones por la despenalización del aborto. Vos sabés que el alzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, muy cercano al Papa, volvió a la carga con motivo del discurso de Alberto Fernández que pronunció en el Congreso. A ver, dijo Víctor Manuel Fernández en su cuenta de Twitter, aunque comparto algunas de las cosas que dijo el presidente, me duele muchísimo que primero cite a Francisco y luego hable de hipocresía para referirse a los que defendemos la vida desde la concepción. Hipocresía, se pregunta este sacerdote. ¿Hipocresía va también para Francisco? Se preguntó el alzobispo. Recordemos que Alberto Fernández había dicho el domingo que el aborto sucede, que es un hecho, y es solo esa hipocresía que a veces... No, hipocresía no va para Francisco, va para la iglesia que tapó la pedofilia, que se dejen de romper las bolas a los obispos, que se metan en lo que se tienen que meter, que se les acabó el curro, que se metan en lo que se tienen que meter. No nos olvidemos, bichosos de paso, que hubo un obispo de La Plata, no sé si no lo sacaron, que le pegó a una mujer en las escaleritas, por ir con minifalda, no sé, la sacó entrumpada. Así que traten en lo posible, cura, de meterse en lo que le corresponde, que es tratar de ser intermediarios entre Dios y la gente, no entre Dios y el presidente. Estamos a pocos días, y cierro con esto, Bavi, de la movilización de la iglesia, va a encabezar el 8 de marzo una misa, bueno, rechazando el proyecto de despriniciación del aborto. Bueno, la iglesia que se metan o que se tienen que meter, que bastante deja que desear. Y si les parece bien, también repartan la guita que reciben entre los pobres, como hacen los pastores, repartan la guita para ver si ayudan a la gente que no morfa, que es otro problema más grande que el coronavirus. Está lleno de mentirosos, cada uno lleva agua para su molino, hace su negocio. Bueno, Belén, dame los teléfonos. Sí, 11-5500-710. Sí, dame lo de Black, de mi hijo, que pinta en casa, tiene una empresa de handyman, que les está yendo muy bien, pero les quiero dar maní. Tenés el teléfono, ¿eh? Sí, ahora es que lo voy a dar. Vos tenés que pintar en tu casa, que ya las manchas, el otro día fui para hacer un tigre. Sí, es verdad, lo voy a llamar. ¿Por qué te limpias los dedos de la pared? Qué feo que quiera, claro. Qué raro. Todo pringoso. Yo también lo vi. Todo pringoso. Vas a tener un bebé, no podés. Claro, el bebé va a tocar la pared, hay que aceptar antiseptos. No, y aparte te deja la casa limpia, para mí la pintura te desinfecta. Te está en la mugre en tu casa que cuando fui a comer, en la pared me dijiste, ¿quién quiere comer? Aquella mancha. No, ¿con qué viene? ¿Con qué viene? Con fritas. Esa no le da el lado. ¿Qué tenés de tigre? Tigre juega hoy, 7 y cuarto de la tarde, anoche habló en conferencia de prensa Pipo Gorocito, no deja de ser un momento histórico más allá de que no es la primera vez que Tigre juega una Copa Internacional, pero es algo bastante atípico porque Tigre en este momento está jugando el primer campeonato de ascenso en Argentina, está jugando la primera nacional. En un rato, ya en 20 minutos, comienza la venta del remanente de entradas, todavía quedan algunas de 300 pesos la general para el encuentro frente al Palmeiras de Brasil, un partido muy importante. Palmeiras es uno de los equipos más grandes, no solo de Brasil, sino incluso de Sudamérica, que fue campeón de la Copa Libertadores, que incluso en su momento llegó a jugar por la Copa Mundial de Clubes, y sin dudas va, yo me imagino una cancha absolutamente completa para este debut internacional del equipo de Pipo Gorocito, que casualmente es el técnico que lo llevó a Tigre a jugar su única final internacional aquella vez en la Copa Sudamericana. A las 7 y cuarto de la tarde, juega Tigre frente a Palmeiras, antes de que juegue River en Quito, después explicamos la situación del plantel que ayer se vio sometido a todos los controles protocolares de sanidad, en su vivo a la capital ecuatoriana. Un abrazo a los camioneros, los taxistas, los remiseros, a los que están laburando, un beso de parte nuestra, gracias por estar. Ahí está, ahí está, mi amigo. Ese es mi amigo el Bocha, el Pampa. Llámalo al Pampa, viallo, que salga al aire. Hoy estoy dirigiendo el programa de la mañana, mirá, estoy tirando ahí. Muy bien, qué bien que te veo. Hoy me han ganado de cagarme de risa, estoy aburrido. Y que la gente quiera reír un poco. Sí, dale. Bueno, a ver, Bobby, restos humanos. Vamos, chiquilín. Vamos, vamos, ahí ponemos primera. Mirá cómo hablamos de restos humanos. No, claro, pero además pará. No, pero es tremendo. Porque es verdad, Adrián, vos jodés, pero así lo hizo la esposa de Balcedo. Sí, ¿qué hizo? Que tuiteó, resulta que salen caminando con Balcedo por su mansión, viste la mansión que tienen en esa chacra. ¿Qué es eso? Pero está esperando ahí, esperando la condena. Pero es que me inviten. Preso, un domiciliario, esperando la condena. Empezó a caminar con, fueron a hacer un paseo. ¿Y quién no tiene un muerto? Claro. Y viste, había una lagunita que habitualmente estaba bastante alta, esta vez había bajado del agua y resulta que encontraron una mujer, restos humanos. Quedan partes, porque hace mucho evidentemente que está ahí. Y lo tuiteó, en vez de, a ver, en vez de tener el respeto, es una persona, no encontró una rata, chicos. Esa gente, chicos, perdón. A ver. Balcedo, la mujer, imaginate. No están en condiciones de tuitear, hay un muerto en mí. Pero, perdón, ¿a quién, qué respeto podés lograr de esos guanacos cuadrados que son unas bestias? Por eso. Si entran la grasa que andaba por punto de leche, no son importados. Por eso te digo, y lo tuiteía como, miren lo que pasó en mi casa, y le pone una, pone la foto y una cosita así como, lo que pasó, encontré un cuerpo, es una persona. Esto ocurrió para ampliar, ¿no? Lo que están comentando, ocurrió en el predio de la mansión de un balneario uruguayo, donde guarda presión domiciliaria este ex sindicalista Marcelo Balcedo. Se encontraron restos óseos con prendas de vestir, esto lo confirmó el vocero de la literatura de policía de Maldonado, medios locales dijeron que el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición de lo que se infiere llevaba un tiempo enterrado. La esposa, Paola Fielle, publicó en su cuenta de Twitter una imagen que muestra el supuesto cuerpo encontrado en la orilla de un estanque. Una porquería. ¿Qué es eso? La venganza del loco César, ¿dónde es? La estalló de hablar con la vida... Ah, está bien, bueno, está bien. 5 mil dólares el metro, yo no opino, está perfecto, denle la casa en la Villa 31, vaya. No, y ahora está mucho mejor, dijo el gobierno. Está barba la Villa 31, la hemos hecho departamentos, hay colegios, cine, cancha de school, padel, aeromodelismo, ahí tenés. Sí, pero se sigue matando, seis muertos en siete días. Fue un ex policía, fue a comprar cocaína, ahí se intercambió... Un ex policía a comprar cocaína, sí, un ex policía de la ciudad, le entregan la cocaína, como no le entregaron lo que él quería, volvió a reclamarle y ahí lo encerraron, lo aboraron. Dice que la monja que me dijo el prostíbulo se quejó, que si acá no se puede vivir. Esto es un puterío. Un ex policía a comprar cocaína... Pero a vos te extrañas, a mí no me estaría en lo más mínimo. Es normal, pero escúchame, si vos tenés un semillero de delincuente, entre gente honesta, como hay en la Villa 31, le dejás entrar el narcotráfico, van a vender droga a la 9 de julio, afanan, salen de la 31 y te afanan, es normal. Y después vos decís eso y te dicen, vos como discriminás, que te hacés el concheto, vos que discriminás, no, yo no discrimino, digo la verdad. En los terrenos más caros de la Argentina es un juntadero de pus y de mugre al lado de la pobre gente que tiene su casa ahí y que va a laburar, porque tampoco mezclemos, hay muchísima gente honesta, pero ahí está tomado por los narcos y nadie hace nada. Pero ¿qué pasa? Ahí adentro tenés 10.000 que van a Plaza de Mayo a aplaudir cuando dicen boludeces. Entonces no van ni en ómnibus, los llevas caminando, son 20 metros. Esa es la historia de la Villa 31, la verdad es la historia. Black, trabajo de pintura en general, zona norte y capital federal. Es de mi hijo, así que si le puedo dar una mano, tiene que pintar su casa, pida presupuesto. Los municipios, 11.5, 7.5.8, 20.93. Trabajo garantizado, yo soy el que pasa la... El fratacho. Te estoy dando una mano, yo estoy fratachando. Hacés la cerecita, viste, claro, exacto. Vos tenés un vestido currés hoy. ¿Cómo? Eso se llama currés, blanco y negro se llama currés. No, no te queda bien. ¿Qué tenemos, Blanc? Bueno, Babi, perdón, Belén, vamos a contarte que se viene la exhibición número 23 del Festival de Málaga. Y casualmente vos... Ay, voy a tener que ir. Sí, me mandaste una foto en donde, si no me equivoco, estaba Oscar Martínez, ¿verdad? Esa es la verdad. Muy bien. Bueno, va a recibir un homenaje durante este festival con una jornada llena de premios para este actor que se ha ganado un lugar en este país fantástico, ¿no? Lo reciben realmente de una manera espectacular, va a ser premiado, va a ser recibido con un homenaje por gente que pertenece a este premio. Y además, hay que contarte también que en Málaga van a exhibir la película El robo del siglo. Van a cerrar, digamos, este Festival de Málaga con esta película y con un premio, aparte, al respetado Oscar Martínez. Y algo más que quiero decir, que nadie sabe, yo voy a cantar malagueña. ¿En serio? Malagueña es aleroso. Ay, qué lindo. Qué bueno. Uy, tío. Vos sabés que es verdad, ¿eh? Vos sabés que mi viejo me dice, che, vos sabés que va a hacer una presentación en Málaga? Sí, en Málaga. No llegué a preguntarte y... Dame la letra, por favor, Anita, de Malagueña. Voy a cantar Caballo Viejo. Ah. Tipo Chabón. Basta. Está enojado. No, caliente, está caliente. Para que le haga una pajita y se... No, chicos. Romano. El cebador. Esta música la podemos poner en el gimnasio de recién. Claro. Para que la gente haga... Te digo que terminás muerto. Claro que bailadito, porque a veces se va a la polira y la gamba así. Claro. La tuya la hacía el hombro. No, a la mía. Ahí basta. Ahí pasa. Viste que está sin el mismo lugar. Chifle. ¿Cómo se llama? Mirá, mirá que está sin el mismo lugar. Escuchá, escuchá. Chifle. Escuchá, escuchá. Ahí va, ¿eh? Escuchá. El caballo se llama chifle. ¿Chifle? Tengo azúcar, vení chifle. Es que es ciego. Pásala. Bueno. ¿Te puedo contar lo que está pasando ahora, Bobby? No. Hay una compañera del noticiero que está en el laboratorio, está ahora en el laboratorio de extracción de sangre de la suizo, de la clínica suizo. Dice que acaba de entrar, ahí está ahí, acaba de entrar una mujer coreana. Dice, no les puedo explicar la cara de pánico de todo el mundo. Eso es lo que está pasando. Ah, qué feo la discriminación. Eso es discriminar, porque tienen todo el coronavirus, no tienen los coreanos. Claro. ¿Aló? ¿Diez? Sí, te escucho. Aparte, ¿cómo sabés? Que es coreana, no china, no japonesa. El chino enfrente bajó el murciélago de la carta, viste, antes. Sí. Ahora esta jena no está acá. No está, no está. No, ya sabemos, no hay nadie. No quedate vos solo. Yo soy tuyños. Tampoco para que no te dices, no, no va nadie al barrio chino. Déjense de joder, vaya al barrio chino a comprar normalmente. No pasa nada. Se bajó unos barbijos. Claro. Se disparó la venta. 350 pesos sale el barbijito. ¿Cuánto? 350 pesos. A mí que me agarre el coronavirus. 350 mangos. Está loco. Natum puso la cara. Dice la chica de Pharmacity. Estaba en el barbijo. No, dice, ¿no tenés barbijos? Serían 15 pesos hace dos semanas. No, no, pero igual estaban como 350. Ya no hay más, se agotaron. Uy, bueno. ¿Conocés alguna farmacia por acá que los vende? Acá yo voy a entrar a la chica que trabaja en la casa de masaje al lado. Ah, sí. Tiene el barbijo con un agujero en el medio. Sí, no sé por qué. Qué raro. ¿Qué será para estornudar? No sé. Si no, no podemos trabajar. Tiene razón. Ahí pasó de nuevo. Chifle, chifle. ¡Chifle! No, no te da bola. Para mí que corre en la cuarta de San Isidro, chifle. No, chifleta, es así. Es así, mi vida. Es un mustang. Es indomable. Oh, no sabés lo que es. Es la esposa de Potrillo, corre. Es divino. Él tiene sus cosas, viste. Siempre pasa el mismo auto blanco o repite la imagen. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, Babi, ¿cómo están? ¿Qué es? ¿Qué? Ah, el caballo viejo. Babi, ¿cómo están? Buen día a todo el equipo. Saludos cordiales. Valparaíso, Horacio, siempre con ustedes. La gente quiere que nos riamos o quiere que tenemos mierda. No, no preguntes si son argentinas que te van a decir mierda, mierda. Claro. Hola, Babi, grupo, los escucho siempre desde Rosario, Fuerza y a seguir peleando por la República, besitos. Un beso a Talpone que me pidió una estrella para el padre. Todo el mundo quiere la estrella que uso de Yerif. Qué lindo. Esteban Talpone, le mandamos un beso. Te voy a dar dos pezoneras que son estrellas, Anita. Ay, qué lindo. ¿No te busiste alguna vez? No, no, se me caen un poco. ¿Y sí? Miran para abajo. ¿Y conchero? Eso sí, pero eso lo sostiene de otra manera. ¿Te probaste un conchero? Sí, sí, pero eso no. ¿Dónde se sujeta? Así. Tiene dos bolitas. No, no sé. Bueno, que vi yo. ¿Ah, dónde? Sí, un guanguencha. Mostró la hilacha. Si viste un conchero con dos bolitas, te vas haciendo... Claro, no, no siempre tiene dos bolitas. A veces es como el metal. Sí, no, no, en un teatro de revistas, hace muchos años, hicimos el... ¿Y dónde están las bolitas? ¿No las vi? No, ahora te cuento. Acá escribió la Fauci, dice, las bolitas siempre van atrás. No, la Fauci. Qué raro. Él sabe mucho de espectáculos y de concheros y de todo eso. María Eugenia Rito me lo enseñó. Ah, mierda. En el camarín. Ahora, ¿eso debe de un olor? Porque... En realidad es de metal. Es de metal, pero igual se desinfecta. Lo meten en alcohol. Y de hierro es. Lo meten en alcohol y lo sacan. Es metalito, es metalito. No sé, bueno, puedes... Obviamente no se combina. Lo usa a la vez y nada más. No se combina. ¿Qué te hace un té después? Es como el... Pero... ¿Y cada cuánto se lo cambian? No, no se lo... No, no. ¿Chifles? Si está bordado o algo, no se lo cambia. Es parte de un vestuario. Tenía brillito, muy lindo. Y hay que ver quién se lo pone. Sí, claro. Es tuyo. Yo le puse una gloria, se lo agarró con un cinturón. Me queda grande. Bueno, este... ¡Oye, no! Basta. Cálmense. Babi, habla del coronavirus de que se hace normalmente para prevenir infecciones respiratorias como cualquier otra enfermedad. Es una oportunidad para educar. Bueno. Limpiar bien las manos, lavarte las manos, destornudar así, con el codo, con la mano. Taparse... Costumbres... Buenas costumbres, nada más. Continuador. Sí, con las bolitas de conchero. Lleva una bolita que va en la cola. Claro. No todo. No todo. Y sí, porque si no se te cae en la cena. A ver, Anita, Anita, venís, Anita, por favor, un segundo. Hoy estamos pegando... A full, a full. A full, a full. Escúchame, Anita, ¿usaste conchero alguna vez? Ahí viene. Mirá, usaba conchero. Mirá, qué interesante. Ha hecho de todo. Para sobrevivir. Para sobrevivir, sí, para sobrevivir. Bueno. Pobrecita. Claro. Ha tenido que hacer las cosas. ¿No le pasa a Anita Fontrowitz? Hay que hacerlo. Claro. ¿Qué haces, Anita? Hola, buen día. Gracias por estar. No. Babi, te quería contar algo que le comentaba a Silvina. El otro día cuando te dije que a mí me hubiese gustado... Charvedere. No, o sea, o filmar películas pornográficas y demás. Que ha llamado gente. Me escribieron desde Holanda. Ah, y para contratarte. Claro. Máximo. No te conoces. Mirá, qué jodido. Este, me mandaron por Instagram. Ten las tetas muy flojas. No importa, pero supuestamente me las harían. Mirá. No, 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 porque me ofrecieron un buen trabajo. Ahora, después te lo leo de dónde me escribieron. No, 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 no. Pero para que lo estoy buscando. ¿Esto es verdad? Sí, posta. Bueno, nosotros le pagamos el pasaje, si querés. No, me pagan todo. Ah, mirá. Porque cumplen las fantasías de las mujeres que quieren hacer este juego de fetiche y demás. O bien podés trabajar. Tu familia chocha. Es nene. No. Es nene. Pero me tendría que ir. Bueno, vos caros me lo contás después. Pero me tendría que ir a Italia. Dice, hola, Anita, me llamo César. Dije que vi en la noticia. Ah, bueno. Además de por la noche. Sordo. Radio 10. Eh, ¿qué tenemos? Mirá, me pasaron los resultados sobre la cantidad de argentinos que viven en el país y poseen algún virus. Dengue, 680 infectados. Sarampión, 156. Mal de Chagas, 1 millón 500 mil coronavirus o no. Ah, ¿para qué generar pandemia? ¿Qué generar terror, miedo? ¿Cuál es el sentido? Si te gusta lo de miga, comelos, eh. No hay problema. Sí. ¿Qué tenemos? Qué grandete ya, ¿no? Como bien, como bien, como bien. Como bien, como bien. Como bien, hambre. Esta radio hay hambre. Somos el granero de la radio. Somos el granero del mundo. ¿Qué tenemos? Bueno, muy bien, Bavi. Se hizo, este, un anuncio que tiene como protagonista en este caso a Lola Bertet, una actriz, este, conocida y militante. La nombraron directora del Centro Cultural, Haroldo Conti, que depende de la Secretaría de los Derechos Humanos. La verdad que eso no me importa nada. La verdad que no me importa nada. Ni la hermana de Darín, ni Lola Bertet, ni ninguno de estos, porque se conchaban todos. Pero, ¿sabés cuál es la dignidad? Cuando vos sos militante, ¿cuál es la dignidad? No agarrar nada. Yo peleo por la causa. Milito, claro. No voy a cobrar del Estado. Cuando vos te transformás en esto, ya te das cuenta por qué estabas. ¿Alguna otra noticia? Sí, te tengo que contar que finalmente Adrián Suar ya está en el país, va a tener que ordenar algunas cosas en la pantalla de Canal 13. Hay una ficción que se está dando, que le deja algunos problemas. Devuelve a Maxi Iglesias, que terminó su trabajo. No conmovió a nadie. El español es un español que ha trabajado en algunas series. En la de Luis Miguel tuvo una participación. Lo acercaron a Argentina. No, no cortó bolito, como se decía. Va a estar hablando de esto y mucho más el domingo 8 de marzo, Suar, porque va a ser el primer invitado de Mirta. No le importa a nadie. No, 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 no pasó nada, nada. Había una expectativa enorme. No, ahora lo estoy moviendo a Salón y a ver si lo buscan en Galán. Vamos, vamos. Sí, da para Galán, ¿eh? Está en carpeta. Tiene carita. Está en carpeta. Bueno, vos hablaste ya, ¿no? Es una especie de, mirá, con todo respeto, de verdad te lo digo, me haces recordar mucho al Pablo Rago de Amigos son los Amigos. Sí, tenés esa onda. Y ya ves que hay también estos que son dos hermanos que uno hace de Peter Pan. Ahí me castiga, ahí me castiga. No, ¿cuál es el...? ¿Cuál es el que hace de Peter Pan? El que... ¿Conal? No, no, que uno es... Tommy Dente. Ah, Tommy Dente y... El otro Dente. El hermano. El hermano, claro, claro. Tiene una onda Pablo Rago, Tommy Dente y también. Son mis dientes. Son mis dientes. Ahora, ¿qué suerte esa familia? ¿Les salieron los tres? Sí, talentosos. Ah, qué talentosos, ¿no? Dos, dos. Los hermanos Dente. Y nada que ver con la familia Fontowicz. Bueno, son talentosos también. Dice que cuando la madre lo tuvo, el médico le dijo, átelo a la pata de la cama. Dice, si no ladra, lléveselo. Bueno. A Fontowicz. Bueno, ¿qué pasa, viejo? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? No, no, este... ¿Qué hace la Cruz? ¿Qué hace? Está loca la mina esta, ¿verdad? Todo el día haciendo señas, parece el pelado 14. Bueno, los dentes. ¿Cuántos dentes hay? Dos. Veinticuatro. No sé cuánto. Ah, arriba. No, dos. Tommy y Samiromín. Bueno, tienen un buen presente. Y el hermanito también. La familia, la señora me escribió que toda la familia nos escuche y nos quiere. Muy bien. Un amor de personas, de verdad. Bueno, pero no estamos en eso. No. Estamos a ver cómo lo podemos vender a él. Para mí sí va una onda. Podrías hacer Peter Pan. El Pablo Rago de Amigos son los Amigos. ¿Pero se dejaría con Babi? Sí, porque él sería el nuevo Carlín. A ver, vamos a hacer un paso. A ver, Rari. No, yo soy malísimo. Poner la apertura. Ah, sus manos, sí, va. La apertura, vamos. Ahí está. Una historia que te dejará Anonadado. Siga Babi Echegopar como Carlos Calvo y Adrián Salonia como Pablo Rago. ¿Y cómo decía? Pero empieza. Empieza. Claro, pero da mi guión, por favor. Letra, letra. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Qué haces? Bien, ¿cómo anda? Él le decía Péndex. Sí, Péndex. ¿Cómo anda? ¿Qué haces Péndex? ¿Cómo anda? Carlín, yo le decía. Claro. ¿Catingo le decía? ¿Eh? ¿Hacieron? ¿Hacieron? De mi casa necesito, si tenés un lugar, para vivir. Eh, olvidate. ¡Corte! ¡Corte! Escena 2. Muy bien. ¡Qué cortito! Bueno, es así, ahí estamos. Los dos. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, metemos... ¡Qué cortito los dos! ¡Ah, de pelotuda! ¿Viste que...? A oficia chiqui, ropa y panty. En ese entonces, Carlín era medio mujeriego. Sí, había una mina, era yo. Ahí entra la mina. Era yo que estaba con vos. ¡Toma dos, entra la mina! En el departamento. Vente, te tenés que ir, eh. Pero necesito que me des un lugar, porque estoy en la calle. Viene la grandota. Carlín, Carlín. Pero dejame en la pieza de arriba. La que tiene la carne floja. ¿Quién es? Carlín. Ahí, mirá. No, boludo, porque eso habla mal de vos. Te estás acostando con la niña, fía. Te ves una bomba. El motro te ha golpeado. Claro. Escuchame. ¡Ya voy! ¿Qué hace este pibe? ¿Querés una fiesta? Uy, es atorrada. ¡Corte! ¡Listo! Listo, bueno. ¿Qué edad? Se pega. Se pega, pega. El libro dice que hay fiesta. ¡Toma tres! ¡A ver, toma! ¿Pasó, señor? ¡A ver, toma, toma, toma! ¡A ver, toma, toma, toma! Se están organizando. Yo voy a decir, es pie. Es pie. Si hay fiesta, organiza uno, ¿por qué? ¿De quién es esta manito? Pibe, ¿te tenés ganas de ponerla? ¡No! ¡Fuma! ¡Fuma! ¡Vení, vení! Sí, va, vive. ¿Servís un whisky? Adiestrame el pibe. ¡Corte! ¿Queda? ¿Cómo queda? ¡Ah, qué espectacular! Es para entrar a la familia. Ahora se lo voy a llevar a... Ya entramos en el clima. ¿A ya que le vi? No, no, primero edición. Claro. Sí, edítame. Al precio de... Netflix, Netflix. Hacemos un combo. Bueno, mirá. Esperá que nos dan los teléfonos. 11-5500-710. Que nos manden mensajitos. Bueno. No, 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 no. 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 Bueno, la cuestión es que sigue la Copa Libertadores hoy. Hablamos hace un ratito de Tigre. Hace claramente perjudicado Boca por el arbitraje. Mereció ganarle a Caracas. Le anularon un gol insólito a Guanchope Ávila casi desde la mitad de la cancha. Empató 1-1 el equipo de Miguel Ángel Ruso. Gran victoria del equipo de Ramón Díaz. Ganó un conjunto paraguayo. Decía mucho que no lo hacía en Medecín. Libertad de Paraguay, que está en el grupo de Boca, quedó como líder de la zona. Perdió defensa y justicia con un estadio lleno frente al Santos de Brasil. Y hoy 21-30 juega River, dirigido por Matías Vizcay, ante la ausencia de Marcelo Gallardo. Lo han ninguneado mucho Matías Vizcay, muchos medios en estos últimos tiempos. Está invicto en 10 partidos y dirigió dos finales de Copa Libertadores. Me parece que merece un poco más de respeto. La cuestión es que el partido se juega 21-30, con un plantel plagado de suplentes. Ni siquiera viajó Franco Armani. El arquero va a ser el Beto Bolonia. Partido que va a ser dirigido por el colombiano Rojas. River vuelve inmediatamente después del partido y empieza a trabajar pensando en la definición del fin de semana. Tiene que ganar en Tucumán para ser campeón. Al lado de Canal 2, en la entrada de Canal 2, a 10 metros, hay un kiosco. En la puerta hay un señor que se llama Alberto. Este señor Alberto, con barba, bigote, está despojado de la vida. Cuando yo empecé a ir al canal anoche, me dice, no me comprarías una coca sin azúcar, no es diabético. Y ya quedó una amistad. Yo todos los días paso, me quedo charlando con él, le compro su coca y sé que me moría. Y yo te escuchaba hace muchos años, con mi mamá que murió, con mi hermana. Y la vida me llevó esto. Cuando murió mamá, vino el gobierno de la ciudad, perdimos la casa. Yo quedé en la calle y a mi hermana la metieron en un neuropsiquiátrico. Pero me dijeron que me la iban a devolver porque yo me quiero encontrar con ella. Esto me lo contó él sin necesidad que yo lo cuente al aire. Yo le voy a pedir a toda la gente que me escucha, taxistas, colectiveros, camioneros, que son los más solidarios. Ambulancieros, policías, toda la gente que hace la patria, no lo que van a la Plaza de Mayo a pedir. Cuando lo ve a Alberto, compre una coca, no tiene que estar fría y sin azúcar por su enfermedad. Tiene las piernas lastimadas. Nadie le da pelotas, todo el mundo le promete. O quieren llevar a un dormidero de estos municipales. Babi no sabe lo que es eso. Porque es muy feo ser pobre, muy pobre como él, con dignidad. No un depósito de indignos, como quieren hacer los estados en el mundo. Que creen que porque una persona está en bancarrota, hay que amontonarlo para que no le pegue el agua arriba de la cabeza. La dignidad es algo muy diferente. Yo veo que le dan tantas casitas, tantos lugares, a tanto delincuente, a tanto sinvergüenza, a tanto nadie. Que le pregunto a la Reta, y a Alberto, y a todos. Hay uno internado que pide sushi con coronavirus. Y este es diabético y pide una gaseosa porque está muerto de calor o un agua porque está sentado ahí llorando porque... Es verdad, él quiere reencontrar a su hermana que la perdió, es desaparecida en democracia. No sabe nada de su hermana. Quedaron uno en la calle y la otra supuestamente en un neuropsiquiátrico. Se llama Alberto, le digo a la Reta, a quien corresponda. Está en la puerta de América. Lo van a ver porque lo conoce todo el mundo. Y usted, si es taxidista o remisero, un peso. Que pase y le dé, él come. Un pesito, cada uno que pase, él por ahí sale de esa situación. Es un hombre rescatable para la sociedad, muy inteligente. Es un hombre que todavía uno... ¿Cuál es el sueño de uno? Es llevárselo, comprarle ropa, cortarle el pelo, afeitarle la barba y que la gente no lo conozca más. Diga, ¿el señor quién es? Alberto. A ver si hacemos de nuevo que vuelva a ser un señor Alberto. Y si no, por lo menos que tenga una vida un poco más digna que el perro que está en la otra esquina. Al que le ponen un plato con agua y comida. Ya que somos tan buenos, ya que nos fijamos tanto en el coronavirus, ya que hay tantos derechos humanos, ya que hay tantas madres con pañuelos, abuelas que tienen un útero de oro, ya que hay tanta gente solidaria, tanto populismo solidario. Ahora que es un momento de la solidaridad, que hay que darle al que no tiene. Ese chico está ahí, no fue a Cuba a curarse, nada. Ese hombre está ahí y ¿saben qué? Porque el final de él es muerto en la calle, cuando venga el frío. No tiene retorno. Porque con esa ropa, con esa barba y con ese pelo, nadie lo va a dejar ni cuidar un auto. Yo pienso que es fácil para cualquiera de nosotros que nos podría pasar quedarnos fuera del sistema. Un día no podés pagar más tu casa. Yo mañana, si se va Alberto, me siento yo en la ciudad. Pero por eso... Porque mañana se le canta a alguno sacarte del aire, porque no le gusta lo que decís, y volvés a rebuscarte. ¿Cómo pagás las cosas? Entonces, tenemos en un país que tu hijo tiene que rebuscársela como puede. Alberto no vuelve al sistema. Tu hija que estudió toda la vida termina limpiando casas de algún político que la mujer se afanó todo, como este que está en prisión domiciliaria en Uruguay y encuentra un muerto en la ciudad. Valcedón. Terribles ladrones, hijos de puta, que están disfrutando de la quinta en Uruguay. Entonces, mientras la justicia sea eso, van a existir los Alberto. A lo mejor Alberto Olmedo podría haber sido Alberto. A lo mejor cualquiera en este país, porque no es un país que tenga futuro. No es un país que cuando Alberto Fernández habla del Estado, bueno, el Estado se ha olvidado de Alberto, y se ha olvidado de la hermana de Alberto. Entonces es más fácil dejarlos morir de frío. A los jubilados dejarlos morir de enfermedades porque no le alcanzan los 16.800 pesos de mierda que el Estado le paga. Y seguimos poniendo a Lola Vertec pagándole una fortuna para que dirija una mierda, y la hermana de Darín manejando los fondos de actores, y el otro, y el otro. Y vos ves cómo siguen la misma gente que se ha encargado durante los últimos años de vender de crisis, destrucción. Ahora ya engancharon todo, la mujer de Varadel con Kicillof, Varadel con el curro de la... Y seguimos pagándole a todos estos atorrantes, y los Alberto siguen sentados en la puerta de un kiosco, esperando que a la gente que sale se le caiga una papa frita para poder comer. Pase y hable con Alberto hoy, que yo no le miento. Hable 10 minutos y se va a enamorar de él porque es un tipo tan educado, tan culto, tan buena gente. Así que él no tiene prisión domiciliaria. Él desgraciadamente es libre en la Argentina, que sufre mucho más que teniendo prisión domiciliaria. Porque acá, si sos un chorro, un delincuente, un sinvergüenza, o un rugby, te mandan a tu casa con tu familia a esperar el juicio. Pero para Alberto no es juicio porque no es culpable de nada. Entonces está condenado a muerte en la calle. Como muchísimos argentinos. ¿Qué tenemos, Adrián Salonia? Bueno, a ver, Babi, Carlos Menem tendrá su busto en la Casa Rosada. Podrían inaugurarlo en julio cuando cumpla 90 años. Me lo merezco. Y la verdad que sí. Me lo merezco. Al lado de lo que hubo después se lo merece. El busto del actual senador y dos veces expresidente se va a colocar en la Casa Rosada, muy probablemente el próximo 2 de julio, cuando cumpla 90 años. También están tramitando... ¿Y las causas? ¿Las causas en su contra? Sí. No, las de Menem, Babi. Y no, están abajo del busto. ¡Ah! También se están tramitando los bustos de Fernando de la Rúa y Eduardo Dualde, dado que durante el gobierno de Mauricio Macri no se hizo ninguno de los homenajes que correspondían en el Salón de los Bustos. Qué hijo de puta te, Macri. No haberle hecho homenaje a Menem, a Dualde, a de la Rúa. Tres próceres de la Argentina. ¿No te parece? Qué hijo de puta te, Macri. No haberle hecho un busto a Menem, a de la Rúa... Van a salir de la atmósfera. Escuchá. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Ahora, yo le pregunto a Macri. ¿Usted nunca supo lo que era un prócer, Macri? ¿Que no le hizo a estos tres prohombres un busto? ¿A Dualde no hacerle un busto? ¿Un tipo que... un iluminado? A Menem, a dignidad llevada a la presidencia. ¿Y un lúcido como de la Rúa? ¿No tienen busto? ¿Qué po... Y estos se reciben en la sala. Buen día. Este mensaje es para el programa de Babi y Chico Park. Están pasando una cortina musical de Un Beso y una Flor. ¿Por qué no pasan el original de Nino Bravo? Que ese es insuperable. Por favor. Mi opinión de lo que está pasando con los que persiguen al coronavirus es simplemente porque ese señor es un señor muy cool que vino en primera de un viaje a Europa. En cambio, no sería muy cool recorrer la ciudad viendo donde hay reservorios para el mosquito que transmite el rengue. Nada, eso no es cool. Todos preocupados por el coronavirus y el tipo ayer en el hospital. Preocupados si había sushi. Así que... Sin la cuenta. Es una joda. ¿Qué? ¿Están cargando? Los estoy escuchando. Mi nombre es Rubén. Y bueno, así estamos en este país. Lo tomamos toda la joda, ¿viste? Esta gente se hacen los vivos porque están enfermos. ¿Qué crees? Siempre lo mismo en este país. Así por eso estamos como estamos. Porque todos lo tomamos en joda. Estar enfermo es una joda. Traer una pandemia es una joda. Ay, Dios. Nada, Bavi. Pintando a los argentinos sos Miguel Ángel. El coronavirus móvil. Casi me desmacho. Me imaginé en Guaychuga el tipo arriba de una carroza. ¿Qué medio cree que somos, Dios mío? Bueno, no coincido en algunas cosas, por ejemplo, en el tema de la iglesia. Por más que haya casos aberrantes y hay que castigarlos. Pero habemos católicos que defendemos la vida y hay que respetarlo igual que nosotros respetamos lo que ustedes piensan. Sobre todo lo que vos pensás que es no al aborto gratis. Pero nosotros defendemos la vida y me parece perfecto que ya haga una movilización el 8 con la iglesia. Lo tenemos casi a nosotros creemos en eso. La verdad que tristeza. Todos los días prendes la tele y lo primero que encontrás es un femicidio, un cuerpo encontrado. Por favor, Dios mío, ¿cuándo vamos a tener una buena noticia? La verdad que te deprime todo la Argentina, sinceramente. Yo no veo el mismo énfasis que para marchar en contra del aborto, cosa que respeto, para marchar a favor de los chicos violados por los curas, ¿no? Los sordomudos, como tampoco veo tanto énfasis en los pañuelos verdes para ir a escrachar, como hacían conmigo, con cualquier tipo que opine diferente, al asesino de la hija de Aló, a todos los criminales de mujeres. No los veo con tanto énfasis. Parece que todo es un negocio publicitario. Y la iglesia que está queriendo reconstruir su denostrada imagen, después de todo lo que se supo, queriendo defender la vida. Pero como siempre digo, los chicos abusados también tenían vida. Los sordomudos también tenían vida. Los chicos del padre Graci también tenían vida. O sea, a esos chicos también les cagaron la vida. Y no vi que los pañuelos azules vayan con la cara de los curas, pedófilos y abusadores. Como tampoco, repito, veo que estas sinvergüenzas, como la intendente de Moreno, cuando lanzó la candidatura acá en la puerta de la radio, haciéndome un scratch y rompiéndome la camioneta y todo, no la veo que haya ido la intendente de Moreno, que ya sea poltra o no, y conchabó a sus amigos con sueldo, no la veo que vaya a la puerta de los femicidas de Moreno a hacer un scratch con Moreno. Ya se olvidaron. Es hasta que llegaba, como este tema de las actrices que llegan a los cargos. El tema es llegar, y después te ves todos los meses, porque vos pensás que el Dola Bertén, excelente actriz, tenía que esperar que la llame su arpa a ser gasolero. Ahora todos los meses come caliente. Estoy harto de pagarle estos atorrantes, sinceramente. Sí. Bueno, 11... Ah, falta un ratito todavía. 10 y 36 de la mañana. Ere Europa nos informa el clima en Vigo, España. Me quiero ir a Vigo, España. Me voy a ir con Ere Europa, 17 grados, probabilidad de precipitaciones, 8%. Ere Europa, tú decides. Ere Europa tiene el mejor avión para viajar a 40 ciudades de Europa de la mejor forma. Qué hermoso. El Barcelona para ir a jugar el Derby a Madrid utilizó Ere Europa. Todo el mundo utiliza Ere Europa. Sí, exacto. Bueno, es nuestra aerolínea. Es nuestra aerolínea, por supuesto. Poneme caballo viejo. Ah, vamos a cantar eso. Bueno, espera que lo busquen. Anita, venía a contar tu experiencia con la película porno, Anita. ¿Sabés cómo da? Ojo porque puede ser un trucho, ese de arriba. No, lo llamaron Doral, le dijo. No, pero peligroso. Ojo, peligroso. Máximo le llamó. Pero qué vaya. Vos decís, mirá si es un trucho. Acá ya terminó su tiempo, Anita. Y bueno, sí. No va a llegar, ya tiene su plafón. No, no se hace así. No va a llegar más de esto. Lo único que le queda es hacer películas por lo grande. Sí, pero la puede lastimar. ¿Eh? No, ojo que la puede cagar. No, ojo, Anita. Es peligroso. No vayas a eso, ¿eh? Porque vos sos media estúpida, que más que agarrás. No, pero si me ofrece pasaje a Holanda, va a mí. Ay, mirá, es una trola. ¿No te parece? ¿Cómo es, Anita? Dice así. Hola, Anita, me llamo César de Tostado, Santa Fe, actualmente viviendo en Holanda. Tengo una empresa de fotografía y nos especializamos en cumplir fantasías de todo tipo. Aquí muchas mujeres nos contratan para hacer fotos o videos para ellas mismas. Algunas para ganar confianza en sí mismas, otras para regalar al marido y algunas solo para cumplir alguna fantasía. Es un degenerado el tipo. Estamos llevando a cabo un proyecto llamado Discovering, donde toda persona puede anotarse para hacer una sesión fotográfica totalmente gratuita y cumplir cualquier fantasía sin importar su cuerpo ni edad. No, ahí está. Escucho siempre el programa de Babi y te escuché hablar, por cierto, amo tu risa, nunca es tarde. Toda mujer tiene una femme fatal por dentro que puedes dejar de salir. Nosotros te ofrecemos, esta día en Holanda, pasaje para tu hijo y podemos hacer las sesiones de fotos. Ojalá un día aceptes esto y podamos tenerte aquí. Me encantaría trabajar contigo y hacerte un par de fotos. Un degenerado. No, pero está todo el... Ponéle en WhatsApp lo que tenga, es un hijo de puta. Esto es trata de mujeres, Anita. ¿Vos decís? Pero Anita, ¿quién te va a pagar un viaje? Mirá que Italia. ¿No volvemos? A Holanda. Ah, peor. Peor. Donde hay prostitución libre. Anita, Anita, sos estúpida vos. Ya te llevaron 20 veces a Holanda. Bueno, eso porque yo quise. Y al final era Branson. Eso porque yo quise. No, pero te explico. Sí. ¿Y tú sabés cómo se llama esto que te mandaron? Sí. Trata de mujeres. Es verdad, eh. En serio, esto es un delito. No se puede llevar a una mujer. Pero tiene la página de internet y demás donde la gente... Da la página al aire para que la gente... www.strayshute.nl Eso es un cazabobo, Anita. Yo ya me había entusiasmado. Me veo a Holanda. Pero agarran una piba como la del bar, floja de barero. Se la llevan y no vuelve más. Tenés razón. Y aparte... Ah, me contó Ana. Yo tengo la fantasía de que me bajes mensajes, por ejemplo, y yo no lo juro. Que tu mamá estaba contenta. ¿Cuántos escuchaste recién? ¿Cuántos escuchaste? La mamá la había dejado. Dice, buen viaje. Estaba autorizada. Sí, mamá estaba de acuerdo porque dice, mira, yo tengo 84. Que te vayas a Holanda. Cumplas tu fantasía. ¿Dijo tu mamá eso? Sí. ¿Y tu hijo? Por eso saliste. También llevarlo a Francisco a Holanda, pero de acá un año. Dice, todo lo que traiga le damos. Dice, entonces le damos laburo. ¿Qué hace? ¿Lo dejás solo al pibe? No, se lo dejó a fundado y un año y después lo dejó. No, no, yo voy a limpiar inodoro, pero no voy a hacer cosas. Yo le haría a estos tipos, ¿sabes cómo lo reviento? Digo, ya va. Mándalo pasar que la mandó a Gloria. A ver qué hacés con esto. Sácale fotos. Claro. Discutió con el vecino y lo acusa de tirar una granada en el jardín. Dice, lamentablemente voy a tener que apretar el botón rojo. Y tirarle el misil. ¿Viste? Qué lindo vivir así, ¿eh? En Escobar. En Escobar. En Escobar. Una locura. Una locura. ¿Qué tenés? Bueno, el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, reiteró este miércoles que el proyecto para intervenir... Si te ponen los auriculares, estás hablando y estás cantando. Sí, porque es la música del fondo. No, no, no. Yo escucho el programa. No, si no te jodes, meterte en el programa un poquito. Ustedes hacen que cantan. Bueno, bueno. Yo por lo menos entono. No te lo agarres con el cartel. Nosotros... Yo por lo menos entiendo. Acá no hay nosotros. ¿Qué cartel? Acá somos todos nosotros. Acá somos todos nosotros. Acá somos todos nosotros. Sí, sí. Bueno, mientras que le doy una noticia... Adriana. No está chica. Gerardo Morales reiteró este miércoles que el proyecto para intervenir el Poder Judicial de esa provincia, presentado en el Senado, tiene como objetivo liberar a Milagro Sala. Aunque, aclaró, y esto es lo importante de lo que dijo el radical Gerardo Morales, que no cuenta con el respaldo de Alberto Fernández la intervención judicial a la provincia de Jujuy. Dijo Morales que estuvo reunido con el presidente de la Casa de Gobierno, le preguntó al presidente y me dijo que no avala la intervención. Muy bien. Muy bien. Que se pongan de acuerdo. No pueden salir los delincuentes a la calle. ¿Qué tenés así? Bueno, no está Marcelo Gallardo en este momento dirigiendo la práctica del plantel de River, que se quedó en la Argentina, que es la gran mayoría del equipo base. Recordamos que viajó prácticamente una alternativa a jugar a Quito, porque sigue todavía con el malestar de anginas y fiebre, que anoche lo bajó del avión, o ayer, mejor dicho, lo bajó del avión rumbo a la capital ecuatoriana. El que sí llegó a Venezuela y también fue sometido a los mismos protocolos de seguridad fue el plantel de Racing, que juega mañana en Mérida, mientras en un rato vuelve el plantel de Boca. Simplemente digo esto, ahora ya arrancó, pero es una vergüenza que se esté jugando la Copa Libertadores en estas condiciones. Bueno, ¿qué pasó con Esmeralda Mitre? Estaba participando de un programa de Canal 13, pasa palabra, y creo que no estaba de acuerdo con una invitada, era Analia Franchis, no se llevan bien. Yo tampoco. Y se levantó y se fue. No te llevas bien. Pero para vos no podés ver previamente, hablar con la producción, a ver quiénes van. No, ¿sabés lo que no me gusta a mí? Se encontró con esa situación y dijo me voy. ¿Sabés lo que no me gusta a mí? Te voy a explicar en pocas palabras. A ver. Yo sé, yo me cría dentro de Tamiti, los conozco a todos de ida y vuelta. Esmeralda Mitre tiene abolengo, apellido, chapa y glamour para hacer lo que quiera. El apellido solo ya es. Pero me gusta cuando vos las vistes, no es el tema de Franchín, es el tema de... Vos las viste pululando por los pasillos de los canales, piden un bolo, y de golpe, porque se casan con un rico, te miran de arriba del hombro como diciendo, ¿Quién sos? Yo toda la vida fui rica. Entonces, tienes razón, esta chica. Hay una edad en la vida que hay gente con la que a vos no te interesa compartir absolutamente nada. Y si entre ellos quieren vivir en la misma grasa y elogiarse entre ellos, huellas, que lo hagan. Pero el glamour es una cosa diferente. Yo ahora en Miami estuve con mi prima Inés y su marido Braudo. Y gente glamorosa, ¿no? De hecho, mi pareja, mi familia, es glamorosa. Y ahí te das cuenta la diferencia que hay entre los nuevos ricos y los que siempre tuvieron. Entonces, yo ahí quedé muy enojado, más enojado todavía. Porque que a vos te suban un helicóptero o te lleven a pasear por Punta del Este, no es tuyo. Es del otro. A vos te llevan. Es como que yo digo, ¿qué pasó en el helicóptero? Lo he prestado. Ahora, si yo digo, vete allá, te lo mingo. Soy un grasa, un pelotudo. Entonces, tienes razón, es verdad, la rebanco. ¿Qué tenemos? Vos. Vos. Bien, te quiero contar que se va a estrenar el próximo 7 de marzo en Estados Unidos, primero. Un documental que se hizo en Argentina, se produjo acá, que tiene que ver con la historia de una madre que se mete en ciudad oculta y que lucha contra el paco. A través de la adicción del hijo, se involucra, se quiere meter y demás. Lo llamativo de esto es que primero se va a estrenar en Estados Unidos, como te decía. El próximo 7. Y después va a llegar a la Argentina. ¿Quién hizo esta producción? ¿Se acuerdan de Natalia de Negri? Ah, sí. Que fue muy famosa en el caso Cópula. Bueno, dicen que el documental es bueno, se llama Ciudad Oculta al Mundo. ¿Era de la que vive en Miami? Pero paga las producciones. Sí, sí. Le pagan, o sea, le pagan las producciones. No, me dijeron que pagan los premios. Pagan los premios. Bueno, ahora hizo este documental. Dicen que Miami te crece un Oscar. Tomá, lo pagás, claro, pagan los premios. ¿Qué más? No es como acá. No es como acá. ¿Qué es, Martín Fierro? No, yo digo, no es como acá. No, no, el Martín Fierro no. Acá es Oscarcito. Oscarcito González Solito. Bueno, a veces me parece más honesto pagar un Oscar que tienen que chupar el culo a todos estos berretas que están en la asociación de periodistas de espectáculos para que tienen un Martín Fierro, porque además esos son chupaculos. Entonces se lo dan a Tinelli, se lo dan a Suar. Cuando se mandan a una cagada con Miltra, se lo dan el de Platino a Susana, a Francesca. Siempre lo mismo, porque ellos tienen que pagar culpas, pero después a los demás, a los nuevos, a los talentosos, los ponen en la terna porque les faltan dos. Y se lo metan en el otro. No tiene, no hay nada comprobado. No hay nada comprobado. Al Martín Fierro que le limen la vincha, adentro. Ahí está tu papá. No, no, no. No, no, no se queja. Vamos que tenemos noticias. Esta música, qué linda época. Y te digo, Pato, medio mujeriego, no, era mujeriego y medio. Pero cómo te hacía reír, la verdad que qué hermosa comedia y el mejor recuerdo para mí de los dos. Un besito grande. Hola, buen día, hermosa gente de Radio 10. Siempre te escucho. Pasamos un saludo para mí, para Federico acá de Interderrio. Acá andamos, laburando como siempre, para que los vagos puedan comer. Babi, vos estás hablando de ese hombre. Y yo pregunto, ¿qué pasó con esta nenita que se cayó en Palermo del comedor o no sé de dónde? Porque dos días estuvo y ya no se dijo más nada. Claro, como era una chica huérfana que andaba a saber de dónde vino, ya está. Ya la noticia terminó. Hola, chicos, con respecto al dengue, el año pasado fumigaban por todos lados. Yo soy de Ciudadela y tengo una plaza enfrente. El año pasado veíamos cada tanto que venía el camión a fumigar. ¿Qué pasa este año con las fumigaciones? Ayuda bastante. No es todo, pero ayuda. Hola, buenos días, Babi, Chico. Aparte, habla Graceli. Yo creo que acá el tema no es que si el aborto es gratuito o no gratuito. Acá el tema es que en casos de violaciones, por ejemplo, también debería morir el violador. Me parece lo más decente que puede hacer un país. Néstor Estascista, ¿podrá ser que el CLU para renovarlo vale 8.500 pesos? Una locura. Gracias, Babi. El CLU es un curro, por supuesto, es un afán, ¿no? No sacan los lomos de burro y los bachos, los pozos y las barreras rotas, te ponen el CLU. Es un afán. Otra vez que nosotros nos bajamos los lienzos y nos agachamos y nos dejamos culear. Esta es la Argentina, ¿viste? Acá te ponen un impuesto y te dicen, puede ser que 12 lucas, ahí no pagás. No hay que pagarlo más y listo. Que lo hagan, que se lo metan en el culo, que tanto CLU, 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 CLU. Déjense de joder. Tengo a la gente de Maxi Consumo. ¿Me permitís? Gracias. Sí, ¿cómo no? Quiero decir que Gambaro, la que fue en la época de Macri, funcionaria del RENAR, hizo un desastre. Dejó un desastre. Dejó sin documentación a cantidad de gente. Fue un negociado asqueroso. Habría que investigar en el negociado de Gambaro. Acuérdense, Gambaro en el RENAR. Y metíguenlo. Bueno, tengo mensajito. Hola, la mayoría de los que viven en las villas son extranjeros. Babi, ¿por qué importamos pobreza ajena? Yo no voy a contestar porque después te dicen que sos xenófobo, te titulan. Pero a mí no me importa importar pobreza porque este país nada. Lo que me jode es importar delincuencia. Soy esposa de médicos y estoy expuesta a todos los virus. Precaución, alcohol en gel, lavarse las manos, no hay otra cosa, cariños. Mirá, mi amor, los que viajan en Bondi están expuestos a todos los virus. Tren. ¿Vos sabés lo que son las manijas de esa cromada que agarrás? Olvidate. Y después no te lavas las manos y te comés una galletita así. El subte cuando viene hasta las manos, que generalmente siempre viene hasta las manos. Obvio, obvio. Mensaje para Babi. El estacionamiento del hospital de San Isidro, 90 pesos por hora. Tomás, vecino de Acasuso. ¿Cuál? El estacionamiento del hospital de San Isidro. 90 mangos la hora. Sí. Eso tiene que ser público, me parece. Sigamos. Quisiera saber dónde está toda la guita que se afanó y se fugó Macri y su banda en los últimos cuatro años. Y debe estar al lado de la de Cristina y de Vido y toda esa gente. Por lo general, toda la guarda en el mismo lugar. Desde la época de Alfonsín, que hay tipos en el exterior que manejan la guita, que se roban de la Argentina a los políticos. En Miami, en Panamá. Así que seguramente la guita de Stefano Macri debe estar al lado de la de Cristina. A los que le dieron los departamentos en la 31, ¿sabés qué hacen? Babi, los alquilan, Eugenia. Bueno, sí, es un problema que tiene que manejar la reta, no yo. Soy María, te digo mi jubilación 13.420 pesos. Con eso tengo que comer, pagar impuestos, jamás ropa, jamás me sobra para comprar nada. Bueno, dicen que Florencia Kirchner puteó a todo el mundo porque dice que por todo el mundo ella está como está. Ah, es la culpa de los demás. La culpa de los demás. La culpa del otro si algo no sale mal. Bueno, que sigan Cuba paseando. ¿Qué razón tenés? Que hablen del dengue y hagan algo. Estamos en Ramos Mejía y hay unos cuantos casos de dengue y nadie hace nada. No estamos en González Catán, es Ramos Mejía, María. Es lo mismo. Podés estar en el obelisco y el mosquito está igual. De los curros de Mauricio y su banda no hablás, ¿no? Sí, sí, hablo de los curros de Mauricio. Es más, todo el día hablan de los curros. Lo que no se habla más son los de los curros de Cristina, que fueron sobreseídos al otro día de subir a Alberto. Puedo hablar de la injusticia, la falta de justicia. ¿Qué es? Que una mujer multiprocesada con 16 causas y a punto de ir en cana, que no fue en cana porque el Senado la cubrió, ahora es vicepresidenta. Eso es un milagro. Y de los curros de Mauricio, si querés, hablo todos los que vos me preguntes, si tenés pruebas, dámelos. Babi, si se aprueba el aborto, no solo el Estado va a financiar los de las mujeres argentinas, sino también los de cualquier extranjera que pise suelo argentino. No se puede agregar una carga más al sistema cuando no es una prioridad. Y, pero, lamentablemente, eso es el populismo. Es con la guita del Estado, de los 9 millones de boludos que pagan, garparle a todos los que abortan, no laburan, están en la plaza, se rascan las pelotas. Soy una ferviente admiradora de Babi, vivo en Holanda, es cierto, dice lo que me dijeron anteriormente acerca del fotógrafo. ¿Es cierto? Pero es cierto, ¿para bien o para mal? No sé. Bueno. Babi, hay ciudadanos en Argentina que son criminales, quiere decir que todos los demás lo son... ¿Cómo? No entiendo. Hay ciudadanos de Argentina que son criminales, quiere decir que todos los demás lo son... ¿Quién le dijo eso? No soy católico, ni evangélico, ni judío, ni musulmán, ni budista. Javier, Estados Unidos. Ah, no. Vos decís que porque algún cura es pedófilo, todos los demás lo son. No. No se puede aceptar un solo pedófilo en la iglesia. No 40, 100, como tuvimos. Uno. Porque cuando vos abrazás una religión, tenés que cumplir los preceptos. Esto es lo mismo que me decís. No, lo que pasa es que dentro de la policía también hay ladrones. No, flaco, vos no podés ser ladrón dentro de la policía. Y siempre dentro del Congreso hay chorros. No tenés que ser chorros. A ver, justificar que hay algún caso. No, precisamente a la gente se le elige para no... Vos supuestamente elegís al más pulcro. Lamentablemente no es así. Elegimos a los más corruptos. Y no es normal que un expresidente no muestre el patrimonio. Y no es normal que un expresidente no pueda demostrar cuánto ganó y cómo se enriqueció. Nosotros lo hacemos normal. Lo que está pasando en la Argentina es anormal. No es normal que pidan la libertad de Milagro Sala, cuando teníamos los videos como venían con las bolsas de resudo con guita olivo, a devolverla. No es normal cuando hay denuncias de haber torturado gente y hasta un muerto. No es normal que se esté pidiendo de una sinvergüenza una delincuente como Milagro Sala la libertad. Porque los que piden la libertad de Milagro Sala son tan delincuentes como ella. No es normal que De Vido diga que es un preso político cuando hay cantidad de gente muerta por las estafas que se mandaron con Jaime. No es normal que Vudú, que se quería quedar con la casa de la moneda, diga que es un preso político. Ni tampoco de Elía, con Yasuf y con Leirán y con toda esa mierda que hizo, diga que es un preso político. Los presos políticos son otra cosa. Estos son chorros, son delincuentes y sinvergüenza. Es lo mismo que salga Lopecito a decir, yo llevaba una donación a la iglesia, si quieren tergiversela, pero son violadores de la constitución. Es lo mismo que un hombre que abusa de una mujer y dice, no, pero ella me provocó. Es lo mismo, es lo mismo. Que a mí, o Carlotto, Bonafini o Milani, no es normal que Milani salga sobreseguido al otro día que ganó Alberto. No es normal, y no es normal que alguien que dice pelear por los derechos humanos, como Carlotto y Bonafini, adopten a un tipo como Milani, que estaba sospechado de torturador y de asesino. Y tampoco es normal que adopten a un tipo como John Glender, que es un delincuente confeso y un parricida. Todo eso hace la anormalidad de la Argentina. Entonces, los cuatro o cinco cabezas de terror dicen, ¿por qué no hablas de los ilícitos de Macri? Claro, lo que no es normal es que no puedo hablar de estos ilícitos de Macri, que los hay, si no termino de hablar de los ilícitos de Cristina, que los hay. Y entonces, uno que dice, si los ilícitos de Cristina quedaron en la nada, ¿para qué vamos a investigar los de Macri para que quede en la nada? Si a Menem le van a hacer un monumento ahora, olvídate. A mi papá no se lo hizo nadie. Entonces, en cambio de recordar a Ilía y a Frondizi, vivimos recordando a los corruptos. O no nos olvidemos que por más simpático que sea Carlos, yo haya comido con él y con Bolombo, sea medio amigote, no fue un gobierno de total corrupción y ladrones. Entonces, realmente, todas estas cosas son anormales, pero nos hemos acostumbrado a vivir en una normalidad. Lo normal es ser careta. Mirá que careta. ¿Cómo hacía Pergolini? Hacías careta. Porque había que drogarse para ser rockero. Y tomar cerveza aquí el mes, como lo auspiciaba él. Entonces, realmente, si para ustedes lo normal es eso, para mí no. Entonces, cuando algún idiota me pregunta, ¿por qué no hablar de los ilícitos de Macri? Porque los ilícitos de Macri están por descubrirse. Pero los otros que se descubrieron ya fueron sobreseguidos. Y los otros que se descubrieron de Mene, ahora son premiados con un busto en la Casa Rosada. A ver, ¿me entendés? Idiota, lo que pasa. ¿Por qué peleo yo? Yo no peleo a favor de Macri ni en contra de Cristina. Yo peleo a favor de la gente que le falta la guita. El jubilado que, sinvergüenzamente, cobra 16.000 pesos cuando un remedio cuesta 11. Hablo del jubilado que no tiene una prótesis para operarse. Hablo de que nos entretienen con el coronavirus, mientras hay pibes que se están cagando de hambre. Y como bien dijo una mujer recién, una nena huérfana que cayó de un colegio al piso, que nadie le hizo una nota porque no tiene ni papá ni mamá, y porque no le importa a nadie. Y eso es mi fastidio. Ese es mi odio con la prensa, con los políticos, y además con la prensa alcahueta y genoflexa. Que cuando quiere te prende fuego la capital, y cuando quiere te apaga el fuego. Ese es mi odio y mi bronca con Juan Carr, al que yo en un momento hasta le llegué a creer. Y lo descubro haciendo una operación para Cristina a la puerta de River, diciendo que hacía un frío, que la gente se moría y no te desapareció. Ya le vendimos el frío, le vendimos el hambre con el verdurazo, con el panazo, con el lechugazo. Ya le vendimos el país caótico con el sinvergüenza. Este que era el director de Canal 7, que está incluso creo que procesado, hizo una película, la Argentina devastada. Ya vendimos toda la imagen durante dos años, que acá había explotado la bomba atómica, y todo el mundo eran los muertos vivos. Pero qué casualidad, al otro día de subir a Alberto, sale el mismo Juan Carr a decir, ya estamos mitigando el hambre. ¿Qué? ¿En 15 días terminaste con el hambre, hermano? Sos un genio, la verdad que te felicito, chapó. O sale otro y dice, ya no hay más frío. Y te clave, porque vino el verano. O sale otro y dice, ya no hay más pobres, porque somos solidarios. Esto es mentira. Entonces, como a mí la mentira me rompe la bola, porque ya la censura comenzó, con la pauta oficial. Entonces, quería decir esto, al cabeza de termo, que es posible que Macri se haya robado todo. Y ni hablar de los amigos de Macri. Pero también robó todo Cristina. Todo Cristina. Y también robaron todos los de la Rúa. Y también robó todo Dualde. O vos te crees que Dualde es pobre y vive de una inmobiliaria. Vayan a ver cómo vive Dualde el chofer y dónde come. Entonces, realmente, son todos multimillonarios. Y los menen ni hablar. Entonces, la bronca mía es que ninguno paga condena. ¿Y para qué vamos a hablar? Si mañana sube de nuevo Macri y nos olvidamos las causas de Macri. Como nos olvidamos ahora las causas de Cristina, el hijo de Cristina, el sobrino de Cristina, el primo de Cristina, y dejaron cuatro boludos emblemáticos en cana, que son los cuatro perejiles para decir la injusticia. ¿Qué tenés, Belén? Bueno, mensajitos. Babi, no hay que subestimar el virus. No se puede comparar el dengue u otras enfermedades producidas por mosquitos porque esas no contagian de persona a persona. Pero el problema no es el coronavirus. Es que Argentina no está preparada para una epidemia así. Saludos, Pablo de Palermo. Bueno. Babi, tendría que ser obligación por decreto que todos los lugares públicos te escuchen por en la radio todo volumen. Un abrazo, Beto de Maipú. Es que lo hacen, Beto. Llegaste tarde, llegaste tarde. Buen día. Te escucho todas las mañanas desde hace un año con mis compañeros. Dice saludos a todo el equipo. Un abrazo desde Bahía Blanca. Carlos Juan. Gracias, Carlos, querido. Babi, presidente. Viernes 27. Hoy saque la entrada en el Auditorio de Belgrano. No se quede afuera. Acompáñenme. Entradas en venta en la boletería. Avenida Cabildo y Virrey Loreto o por sistema Ticket Play. Usted sabe que usted va a verme al teatro porque yo no agarro sobres. Si yo agarrara sobres, como muchos que vi que tienen casas en Miami, entonces no tenía que hacer teatro. Tenía que quedarme a dormir en mi casa. Claro. Pero tengo tres laburos precisamente para no vender el culo. Black, trabajo de pintura en general, zona norte y capital federal es mi hijo. Llámenlo al 11-5-7-5-8-20-93. Bueno, ¿qué más tenemos, Belén? Bueno, Babi dice, buen día. Me enganché tarde. ¿Me pueden pasar el precio del dólar, Bluio Oficial? 83. 94. Sí, seguimos. Babi dice, la verdad hacernos reír que este país no tiene nada para ser feliz ni hacernos reír. ¿Viste la foto de Pergolini gordo? Y bueno, claro, dejó un poquito. Pergolini de pendejo era gordo. Está grande. ¿Cuánto tiene? ¿Cincuenta y cinco ponele? No, de pendejo me decían pento. Más o menos. Era de olivos, era un gordito boludo. Después hizo un flaco vivo. Viste que es como una línea de tiempo. Gordito, flaquito, vuelves a estar gordito como sos grande. Es así. Yo no, a mí no se me dio. No es tu caso, Babi. No. Buen día, los escuchamos siempre desde el juzgado de garantías de Gualeguay, Entre Ríos. Sigan así, un abrazo grande. Escuchan, tienen un tema ahora en Gualeguay, Entre Ríos, el juzgado de garantías. Creo que es un caso emblemático, ¿no? Ya te lo busco, Babi. Por favor. Buen día. Dice Belén, Pato, Esteban. Los quiero, Adrián. Desde Mendoza. Buenísimo programa. Abrazo a todos. Eduardo Tolosa. Gracias, Tolosa. Lo de Fabián Tablado. El viernes contábamos, o Babi, que decidieron liberarlo. El femicida que en 1996 mató de 113 puñaladas a su novia. Bueno, una información de último momento, porque la justicia le ha colocado una tovillera electrónica con la que se lo controla 24 horas para que cumpla la orden de restricción perimental que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros a su exmujer y a sus hijos. Ahora, te explico una cosa. Le ponen la tovillera porque está mal hecha la liberación. Porque si vos liberás de verdad a alguien porque está sano, lo liberás en tovillera, es libre, el tipo vuelve a la vida civil. Si vos le das una condicional, esto se transformó en una condicional. Una tovillera quiere decir que te estás arrepintiendo de haberlo liberado. El juez hizo una cagada y se va a tener que ser responsable. Chicos, es terrible la cantidad de muertos que hay por la inseguridad. Hablamos del coronavirus. Seguro la mitad de inseguridad no sirve. Es terrible arriba de los colectivos a punta de cuchillo. Es terrible hoy en Sabedra matar a un hombre. ¿Y qué hace la antropóloga? ¿Qué está haciendo la antropóloga? Porque, fíjate una cosa. Este gobierno subió criticando al otro, pero hasta ahora no hizo nada para destacarse. Todos los que ellos fueron cagadas. Idas y vueltas en plan económico. La seguridad es un desastre. Lo único que pudieron hacer, porque eran de ellos, era sacar los piquetes de la calle. Porque los mandaban ellos. Pero el resto es un desastre. Ayer lo habíamos anticipado, Bavi. El presidente ratificó que aumentará las retenciones a la soja de 30 a 33%. El ministro de Agricultura se los comunicó cara a cara, ayer en la reunión, les confirmó la noticia. Por ahora no van a llevar adelante ninguna medida de fuerza, pero atención con los autoconvocados. Porque, por un lado, tenés la mesa de enlace, pero tenés los autoconvocados, por ejemplo, del sur de Santa Fe, que anunciaron ya un cese de comercialización hasta el próximo miércoles. Lo que va a recaudar el gobierno con estas retenciones son 354 millones de dólares. Claro, lo que pasa es que si el campo se calla, después le van a poner otro 3, y otro 3, y otro 3, y otro 3. Nos pasa lo que nos pasa a los argentinos por ser boludos y callarnos la boca. Te pasan esto del auto, que te zamarrean el auto, 10 lucas. Y viste cuánto sale ahora. Y las multas, viste lo que sale ahora. Y la cosa, vístelo, y se la seguimos pagando. Y el gobierno sigue manteniendo atorrantes con esa guita, pero es muy fácil, chicos, porque es la mafia. Nosotros le pagamos a los gobiernos fortuna de impuestos. Los gobiernos con esos impuestos mantienen a los vagos. Los vagos los votan para seguir siendo vagos. Y los gobiernos dicen, hay que darle más guita a los vagos. Otro impuesto más, viste, otro impuesto más. O sea, es el cuento de nunca acabar. Es el cuento de nunca acabar. Por eso Bolsonaro, al sacarle a los sindicatos la prepaga y todo, los está secando. Porque mientras existan los sindicatos mafiosos, y mientras existan los gobiernos mafiosos, que hacen almacios de pobre, no va a existir la democracia. La democracia es cuando todo el mundo es libre de elegir lo que quiere. Mientras tenga que elegir lo que te hace falta, claro, esto es una mierda. Por eso cuando yo digo que esto no salimos, no salimos. Por más verso que haga, que tenemos un plan de 3.000 días, 5.000 días, y ¿sabes lo que hacen las mujeres? Se embarazan para los 3.000 días porque saben que 3.000 días están bancados. Y los maridos dicen, te hago otros 3.000 días. ¿Cómo yo escuché decir que era lo que le daban subsidio, eran por hijo? La asignación. Estaban tomando cerveza en una esquina en Flores, y yo estaba en el balcón de FEN, de mi productor, charlando, ¿no? En un balcón de primer piso. Y escucho abajo, había 7, 8 viejitas con la cerveza, y dije, bueno, ya llamé a mi mujer, me voy a hacer una asignación. Claro, la embaraza, otra asignación. Tienen 8, 8 asignaciones, plan por hijo. La tarjeta. Los 3.000 días, la tarjeta, ganan más que vos. Entonces, mientras sigamos manteniendo el torrente, y nos parezca que es normal, y mientras nos parezca que mantener el torrente es solidario, y que es pueblo, y que es lindo, y vas a ir como Lola Vertex. Si estás de acuerdo con este sistema de mierda, igual que a Lola, te van a un museo para que cuide. Pero si estás en contra, te van a tratar de sacar de la radio, de la tele, de todos lados. Porque el tipo es una... Poneme de nuevo al maestro de Paxi Andión. Escuchen la letra detenidamente. Eso se la voy a regalar, esta canción. Escuchenla. Mientras vos quieras avivar a la gente, y le quieras hacer abrir los ojos para que mejoren su calidad de vida, como nadie te entiende, todo este van a odiar. Este no es peronista, este es radical, que es de Macri este, tu amigo Macri. Cuando no, la ignorancia lo supera. Cuando se ahogan en el vómito de la ignorancia, y no te pueden descular, ellos ya te clasifican con lo que se le ocurra. Cuando su pequeño cerebro llega a un límite, esto es muy parecido a la luna. Cuando vos le preguntás a un bruto qué hay después de la luna, se puede llegar a volver loco. Dejalo hasta la luna, que la puede ver. No le pregunte más atrás porque se vuelve loco. ¿Qué tenemos, hijo? A ver, Babi, Alberto Fernández, esto va a suceder hoy a las 14 horas, a las 13 horas en el Hotel Alvear. Se va a reunir con los principales empresarios del país. El presidente va a participar de un almuerzo por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Recordemos que en la apertura de decisiones ordinarias, él apuntó contra los empresarios, contra los formadores de precios, a quienes definió como los vivos que se enriquecen a costa de los pobres. Hoy se va a reunir, por ejemplo, con Miguel Acevedo de la UIA y con Eduardo Auronacian de la Cámara Argentina de Comercio, con Julio Crivelli de la Cámara Argentina de la Construcción, 13 horas en el Hotel Alvear, encuentro de Alberto Fernández con empresarios. Bueno, Alberto, menos mesa y más laburo. Queremos un plan económico, saber cuánto se va a ir el dólar, cómo va a seguir la Argentina. Necesitamos saber dónde estamos parados todavía. Dos meses y lo único que sabemos hasta ahora, Macri Gatto. Hasta ahora, echando culpa, igual que Kicillof. La provincia es un caos y Kicillof dice, bueno, me encontré con la desprolijidad que faltaba en Gaza en el Durán. Chicos, no los votamos para que nos cuenten, los votamos para que hagan. No se olviden que el Hospital Durán estuvo Sabatella cuántos años. Ahora, lo procesaron a Sabatella, lo condenaron. Muy bien, me parece estupendo. Sabatella es un desastre, un desastre. Yo me acuerdo cuando Sabatella era intendente de Morón, yo iba a hacer teatro hace 25 años, me mandaba unos pendejitos a romper teatro, ¿verdad? Sabatella es, para mí es mala palabra. ¿Está la gente internada en los pasillos? En los pasillos del hospital está la gente internada. Pero eso es Macri. Está la gente internada en reposera en los pasillos de reposera. Y la culpa es de Macri. ¿No lo manejaba Macri eso? ¿Quién lo manejaba? ¿Quién lo maneja? ¿Quién? La provincia. La provincia, bueno. Vidal. Vidal, una mierda. Si la gente está internada en reposera, Vidal, una mierda. No hay que tenerle miedo ni lástima. No es que unos hacen todo bien. No me importa que hace 30 años. Vidal estuvo 4, tenía que haber comprado camas. ¿Entendés? Y estos que están ahora, son iguales. Porque a mí que me cuenten que están en reposera, no me cambian. Comprá camas, boludo, no me vengas a contar. Esto es lo mismo que se está prendiendo fuego la casa y te digo, vos no sabés, ahora agarró toda la parte de la habitación. Pero apagalo, no me cuentes. Apagalo. Además no se olviden que ese hospital lo manejaba este que lo procesaron. Petizote. Sabatela. Lo tenía como de él. Lo manejaba Sabatela. Todo lo que fue. Y yo me acuerdo de hace 20 años que estaban los chicos de la nata. Fui a hacer una nota. Ya a esa altura no andaban los ascensores, había rata en la cocina, la humedad corroía. Todo. Un elefante blanco. Bueno, Belén. Babi, somos un matrimonio que andamos trabajando en camión y vos nos acompañás. Mi esposa maneja con el camión cargado y yo manejo a la vuelta. Somos de Lobería y viajamos a Rosario con choclos. Dice, a mí no me avergüenza manejar, somos Mirta y Sando. Al contrario, yo lo haría. Dignidad. Aparte, haces dos cosas. Manejas, ganás plata y controlás a tu marido. Si vos laburás, tenés dignidad. Y las dos cosas son con los dedos pegados. Así, tres. Si vos sos un indigno y no laburás, las dos cosas son con los dedos separados. Exacto. Vamos. De Paraná les hablo. Sí, vos sabés que acá hay un problemita. El culpable de todo es traer el coronavirus. Son toda la gente que viajan afuera. O sea, los culpables son ellos. Dejalo que se vayan y no dejarlo entrar más. Hay causas de Macri que ya están en la justicia. Ahí vas a tener las pruebas. Un día tendrías que tocar sobre la higiene de las líneas de colectivo de la provincia. Dan asco. En especial, el número 148. La que va a Varela, la que va a Solano. No hay otra. No tenés otra línea. No tenés opciones como para decir, bueno, no voy en esta por la falta de higiene, voy en la otra. Hay causas de Macri que ya están en la justicia. Ahí vas a tener las pruebas. Un día tendrías que tocar. Ay, señora querida. Tuvimos todas las pruebas de Cristina. Filmadas. Con las huellas digitales. Con todo, y no está presa. Imagínense lo de Macri, que todavía está en la justicia. Acá que esperemos. Acuérdese, 12 años de pruebas de Cristina. Los seis palos de la nena. Los nueve palos de Lopecito. La guita de De Vido. Los trenes que mataron gente. Los hoteles. Y mire, ahí anda. De vicepresidenta. No, señora, olvídese. No creo que nadie vaya preso acá. Sí. Te voy a contar algo que me llamó mucho la atención. Estábamos hablando recién con los chicos. Quiero decir que Alot tiene custodia. La cagada que se mandó el juez, ahora pulsera para uno, custodia para el otro, el estado garpa, una mierda. El papá de Carolina tiene custodia, Bobby. Sí. Pero no es preferible dejarlo preso. No, 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 no. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo no soy una persona sexual. Tengo la vida opuesta en el trabajo. Puedo vivir tranquilamente toda mi vida sin sexo. Podría vivir. No soy nada sexual. Siempre me pasó. Ya está. Mario Mundo. No. Que ahora, ahora tiene un nuevo cargo. Le mandamos un beso a Marito. Ahora es. Y yo era, iba a ser más feliz y seguía trabajando acá. Ahí iba a ser más feliz. No, pero ahí gana más y todo. Ah, bueno, claro. Ahora le pedimos un... Sí. Esto por plata. ¿Quién dijo? Y yo pienso muy parecido. Estábamos hablando con los chicos. No es tan mal lo que dice esta persona. Polino. Sí. Polino. ¿Qué tiene puesta la límite ahora? ¿Eh? Hacemos una límite. Sí, te dice una límite. No, charlamos recién. Charlábamos al respecto porque trajo repercusión en el comentario. Claro. No, ninguna repercusión. Se puede estar perfectamente bien. Se puede estar sin sexo. Pará, cuanto más instintivo, más animal, más... La verdad, ¿es una foto? ¿Y cuánto tuvo sin ponerla? No, bueno. Años. Escuchame. Y se lo ve feliz. No pensás que cuanto más animal, desde los instintos me refiero, menos cabeza tenés, menos intelecto. El otro día conocí una pareja que tiene relación a la mañana, a la tarde y a la noche. Y cuando me lo contaron le digo, pero ¿ustedes hablaron con ellos? No puedo decir dos palabras juntas. Claro, por eso. A ver, está el instinto y está el intelecto. Son animales. Claro, claro. Pero te juro por Dios, gente de buena clase social. Sí, sí. Sí, pero la plata no tiene que ver con el intelecto. Che, ¿qué me contaba del coronavirus? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿A dónde? Eso está claro. No tienen respuesta. Yo creo que todos los extremos... Eso se oculta. El tipo cuando tiene... El balero le funciona, tiene quilombo... Los extremos no. No, va, los extremos no. ¿Vos podés vivir sin sexo? No. ¡Garrote, garrote, garrote! Nadie puede. Ay, pero chicos, si no cuando estás soltero, mucho tiempo. ¿Vos podés hacer amor más de una vez por día? No. ¿Una vez por semana? Eso es una gran presentación. Cada diez días. Bueno, ya no. No, pero... Algunos te mienten, que te dicen que tienen todos los días... Yo no puedo opinar porque soy viejo. No importa. Y es verdad que... Pero los extremos... Los extremos tampoco son... Yo creo que cuando vos sos muy... O sea, pasás tus sensaciones por el intelecto, vos sos intelectual, tenés cada vez menos sexo. Obvio. Básicamente tenés... Porque te preocupan más las cosas... Uno carnaliza la libido. Exacto. Por otro lado. Te dedicas más al laburo... No es el caso tuyo, o sea, sí, que sos un animal. A ver. El caso de él, que es un ignorante. Babi. Y vos, que sos un calentón, pero nosotros... Depende del momento de tu vida también. ¿Qué? Depende del momento de tu vida. No, 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 pero... Es poco. Sí, claro que es... Sí. No puedo decirlo como lo dijo él, pero lo normal es ponerla poco. Dijo algo así. Claro. Sí, sí, claro. Yo conozco mucha gente que puede vivir sin tener sexo. Por ahí comienza una relación. Vivís igual, seguro. Tenés un poco más. No, no, no. Por ahí hasta vivir mejor, porque a veces el sexo te compromete a un montón de cosas. Y es complicado. Que claro, ¿sabés qué lindo? Que no te suena el teléfono. Está tranquilo con el control remoto. Claro. Nadie te dice, ay, me enamoré. Ay, me enamoré. ¿Qué vas? ¿A dónde vas? Bueno, ahí está. En Ecuador. En eso te suena y es un toque. Porque el polvo dura seis segundos y el día tiene 24 horas. Sí, eso es verdad. Hacé la cuenta. Oye, estás. Muy preciso. Afinado, afinado. Pero es así, es así. A ver, ¿quiénes tienen más sexo? Está comprobado esto científicamente. Quienes laburan más con el físico. Es decir, fuerza física. No, pero vos agarrás un bruto. Deportista. No, no, no. Vos agarrás un bruto. Y hay muchos que... ¿Qué haces, Obedio? Ay, acá haces el macho, aguante, Cristina. Ahora me voy a echar un taco. Exacto. Porque es como el animal. No, no, no. Sí, es así. Es como el animal. Coge, come y duerme. Claro, claro. Es más instintivo que racional. La contextura física a veces te ayuda. Exactamente. En esas cosas. Claro, claro. Es así. ¿Les guste o no les guste? En este rincón. No, no, bueno. Pero está bueno. A ver. No sé si lo dejé sin palabras, pero... Eh, por supuesto... Manolita, internizate bien. Ahí está. Que te voy a hacer un pepe. Cuando comenzás una relación... Bueno. Directamente, ¿no? Esa es mi tía. Pero realmente, al tío Manuel... Sí. Pero realmente, fuera de joda... No estás todo el tiempo. Toda la vida... Ponla, ponla. No, claro. Toda la vida, yo dije, se puede sublimar. Los artistas pueden pasar toda su vida sin tener sexo. Claro. Porque no los artistas y los actores. No los artistas, los sublimás en el arte. Claro, en serio. En la música. Vos, Pato, lamentablemente, esto lo estamos discutiendo, chicos, con el hombre del Cro-Magnon. Porque realmente, el hombre del Neandertal... Ah, perfecto. Si vos mirás... No, perdón, perdón. Eso es tan bruto. No, no, no. La mirás con risa como Cro-Magnon que le dieron que el boliche bailaba. No, ustedes... Estaba el hombre del Neandertal y el Cro-Magnon. Disculpame. ¿A dónde sos el hombre del Cro-Magnon? La calota, la cabeza. Era el Homo Eractus. Claro, el Homo Eractus. Tiene la forma de la cabeza dura. Cuando uno te mira atrás, parecés una bala de cañón. No, por supuesto que a veces tenés. Si Polino no quiere tener sexo, que no tenga. A ver, por supuesto que a veces tenés sexo. A mí me parece que hay que tener. Ahora, como dijo Gaby, 60 veces al día, ya te estás yendo a otro lado. Digo, lo normal, lo necesario, lo que un ser humano necesita. No es comida eso. No es comida. No, claro. No estoy en contra de tu comentario. Conozco parejas que se pelean y después hay sexo. Se arreglan teniendo sexo. Son como los animalitos. Bueno, pero los viste. Ahora, vos por qué pensás, y no es peyorativo, que la gente de muy bajo nivel intelectual y social tienen 14 hijos y los de muy alto nivel tienen uno, dos, tres. Porque sos más intelectual. Pensás mal las cosas. Porque se manejan con el instinto. Claro. Se manejan con el instinto. Vos pensás, si tengo otro pibe, ¿cómo lo mantengo? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Cómo va a ser la educación? ¿Cómo va a ser el... Claro, y ya está. Yo tardé 41 años. Por eso te digo. ¿Vos qué? ¿Qué? Tener un hijo. Ah, pensé que no habías hecho nada. Por eso cuando alguien te dice... Nunca tardes. Por eso cuando alguien te dice, no, tienen 6, 7 hijos, déjalos tener. Y yo digo, pero pará. Si yo pude. Si yo pude. Hay que agarrar. Hay que agarrarla. Después hay que atenderla. Hay que educarla. Bueno, está bien. A la gente hay que agarrarla. Sí, a 1, 2. Ahora 8, como... Perdón, ¿puedo hablar? Sí. Un hijo es papel y lápiz. ¿Cuánto ganás? Claro. ¿Por cuánto tiempo vas a laburar? ¿Cuánto gana tu pareja? ¿Cuánto tiempo tenés para darle? Pero ¿cuántas parejas postergan tener un hijo por la situación económica? Muchas. Pero esa es la gente coherente. Pero es intelecto eso. Pero vos agarrás gente pobrecita que está en la calle y te dice, tenés plata para tomar una birra. Digo, ¿cuántos chicos tenés? 9, 11. 11 tengo. Mi mujer tenía 7 de antes. Para ellos, si yo pude durante 35 años no tener, no quedar embarazada y después... Y mirá que te hemos dado... Y mirá que... Y después de los 35, no quedar embarazada por pensar, digamos, por pensar darle lo mejor a mis hijos. ¿Por qué otro no lo puede hacer? ¿Entendés lo que te digo? Bueno. O sea, que no pensás porque... Hay valores... Hay que culturizar a la gente. Eh, educación, educación. Hay que enseñar responsabilidad. Saber qué hacer con el niño. Y hay que hablar con los dirigentes políticos que le garpan a la mamá los días. Y todo, después los pibes están en un charco en la vida. Claro. Y ellos no lo van a sacar. O se pelean como gallos, viste, como la nenita esa, se peleaban como gallos. Bueno, ¿entendés? Y se están matando a la salida del boliche y se drogan y venden pacos. Pero ahí no está el político. Ya tienen el voto. No me importa que se muera después. Ya me votaron. Qué barba. Esa es la hipocresía de la Argentina. Chau. Chau. Chau.